Buenas tardes de nuevo. Si les parece, comenzamos con esta sesión del Pleno. Les he dicho a algunos de ustedes fuera que se nos ha cortado la retremisión por internet de este Pleno, por lo tanto, no nos pueden ver de fuera de este salón, pero sí se está grabando toda la sesión, es decir, que estará disponible en las páginas del Ayuntamiento más adelante. Les he propuesto a algunos de ustedes que una posibilidad es suspender el Pleno y continuar la celebración otro día, pero, digamos, en cualquier caso se está grabando. Yo plantearía continuar. Si alguien de ustedes, si algún grupo político plantea la suspensión, pues, por mi parte no había ningún problema, continuaríamos otro día. ¿Continuamos? ¿Podemos continuar? ¿Os parece bien? ¿Sí? Vale, pues entonces continuaríamos con el punto undécimo del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Unión por Leganés, ULEG, para que el Ayuntamiento inste a la repertura de los centros cerrados por la Comunidad de Madrid en Leganés, las escuelas infantiles en Verbena y Vallinclán, el segundo ciclo de Educación Infantil de OPE de Vega, la surgencia nocturna del Barrio de la Fortuna, el centro de Día Leganés II y la puesta en marcha del más que necesitado centro de salud del barrio de Arroyo Culebro. ¿Tiene la palabra el señor Delgado? ¿Es el que va a defender la moción? No, el señor Aranzana. Muchas gracias. Empiece cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una satisfacción que la primera moción que vaya a defender de mi grupo sea sobre asuntos sociales. A lo largo de la anterior legislatura se dio una triple conjunción. El Partido Popular gobernaba la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Leganés y en el Gobierno de España. Una circunstancia que se quiso ver como la oportunidad para terminar con la deuda histórica que el Gobierno regional tenía con nuestro municipio. La realidad ha sido muy distinta. Así, las demandas de nuevas infraestructuras educativas y sanitarias no solo no se han satisfecho, sirva como ejemplo el barrio de Arroyo Culebro, que lleva muchos años reclamando un centro de salud o la necesidad de un tercer colegio público por la masificación que existe, sino que el PP de Leganés apoyó recortes presupuestarios que supusieron el cierre de las urgencias nocturnas de la fortuna, del centro de día de Leganés II, la brutal subida de precios públicos y tasas de las escuelas infantiles, el desmantelamiento del modelo de educación infantil 06, que propició el cierre de Verbena y Vallinclán y del segundo ciclo del Lope de Vega. En el debe de la Comunidad de Madrid, con Leganés, hay un importante saldo en materia de servicios sociales, educación y sanidad. Necesitamos nuevas escuelas infantiles, colegios e institutos públicos en los barrios como Arroyo Culebro, La Fortuna, Poza del Agua, Ensanche de San Nicasio y Solagua. Necesitamos evitar la masificación en las aulas, como en el caso de Arroyo Culebro. Reformar los centros de secundaria más antiguos y deteriorados. Garantizar que la prórroga del equipo gestor de las escuelas infantiles de las Flores y Rosa Caramelo no suponga la expulsión de la red pública de escuelas infantiles y que en ningún caso se cierren más aulas. Por supuesto, un mayor número de viviendas sociales. Nos congratulamos por la aprobación en el punto 5 de la entrada en la bolsa de vivienda. Mejorar la calidad del servicio de nuestros centros de salud y centros sanitarios. Recordemos cómo está el Severo Ochoa con las camas cerradas en el Severo Ochoa. Por otro lado, en ULEG exigimos un mayor compromiso al nuevo Gobierno para revertir todas estas situaciones que han deteriorado nuestros servicios públicos. Y un esfuerzo en la elaboración de los presupuestos municipales para el 2016. Por ejemplo, crear una bolsa de becas para la educación infantil de primer ciclo que compense el cheque guardería. Algunos todavía no saben la diferencia que hay entre educación infantil y guardería. Pero bueno. Y que haga que la educación pública sea más económica que la educación infantil privada. Cosa que ahora no lo es. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Unión por Leganés ULEG presenta la siguiente moción. El Ayuntamiento de Leganés insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la reapertura de las escuelas de educación infantil Verbena y Vallinclán, con modelo 06. Y el segundo ciclo de la Escuela de Educación Infantil Lope de Vega. Que el servicio de urgencias nocturno de la Fortuna esté en funcionamiento todos los días de la semana. La puesta en marcha del centro de día Leganés II. La construcción del centro de salud de Arroyo Culebro. Y que todas nuestras escuelas infantiles continúen formando parte de la red pública regional. De la siguiente moción se dará traslado a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, asociaciones de vecinos de Leganés y AMPAs de las escuelas infantiles públicas de Leganés. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lanzana. Empezamos el turno de intervenciones con el señor Bejarano. Gracias, presidente. Una breve intervención solamente para justificar el voto afirmativo de esta moción que plantea ULEG. Izquierda Unida trae una moción similar, concretamente en la siguiente iniciativa. Más enmarcada en lo que son los asuntos de sanidad pública. Pero, en todo caso, sí aprovechar la moción que plantea ULEG para denunciar lo que ha hecho Izquierda Unida en innumerables ocasiones. No solamente en este pleno, sino en todas las instituciones y allí donde ha tenido la oportunidad también de denunciarlo en las distintas movilizaciones en las que, por supuesto, hemos participado. Sabemos que en los últimos años la Comunidad de Madrid ha realizado una política regresiva de lo que llamamos nuestros derechos sociales. Como saben los concejales y las concejalas, las comunidades autónomas gestionan la mayoría de estos derechos, cuando hablamos de sanidad, de educación, de servicios sociales, de transporte, etc. Y dentro de este festival neoliberal, en el cual se ha insertado el Partido Popular en todas las instituciones, no solo en la Comunidad de Madrid, en los ayuntamientos y todavía en el Estado, esperando todos y todas que estén asistiendo a los últimos meses de Gobierno, pues, lógicamente, han hecho una política en la cual no solo los trabajadores y trabajadoras han sufrido la devastación de esta crisis económica, sino que también han dejado las instituciones sin recursos para gestionar lo que entendemos nosotros, que no son meros servicios sociales, sino que estamos hablando de derechos ciudadanos. Algo que hay que repetir cada día al Partido Popular y que yo, que en la anterior legislatura tuve la oportunidad de ser diputado en la Asamblea de Madrid, pues, cada día había que repetir al Partido Popular de que son derechos de todos y de todas. Bien, teniendo en cuenta esta situación, pues, por supuesto, Izquierda Unida, como no puede ser de otra forma, lo que tiene que hacer es aprobar esta moción. Si hacemos un repaso en todas las áreas, están todas deterioradas, no solo la educación, como viene en la moción, también la parte sanitaria y todo lo que son los servicios sociales. Por ejemplo, Leganés, tenemos la oportunidad de tener un centro que existe muy pocos a nivel nacional, como es el Centro de Atención a Discapacitados, cuando hablamos de políticas sociosanitarias, ese centro que está en la avenida de Alemania y que también está teniendo graves recortes y graves… bueno, se están recortando muchos recursos, tanto materiales como humanos, un centro que pertenece al Ministerio de Sanidad y que es otro ejemplo más de cómo esta política también, pues, ha sufrido… nuestra ciudad ha tenido la oportunidad, desgraciadamente, de sufrir esta política regresiva y de recortes. Por lo tanto, terminar diciendo que, por supuesto, Izquierda Unida va a apoyar a favor esta moción de ULEJ. Muchas gracias. Más entre el señor Olor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Ciudadanos Leganés está en total acuerdo que se arrabran todos los centros de Verbena y Valle Inclán. También el segundo ciclo de Lope de Vega, las urgencias nocturnas del barrio de la Fortuna y el centro de Leganés II. Desde el principio de que la educación debe ser una educación de calidad gratuita e universal, nuestros vecinos tienen que disponer de sus colegios más cercanos a sus barrios. Por ello, entendemos que es competencia de la Comunidad de Madrid y que se solicita la misma y también que se ponga en marcha el centro de salud del barrio de Arroyo Culebro. Un centro de salud que es primordial, que se inicie en cuanto antes, ya que entendemos que es una demanda solicitada por nuestros vecinos y que es de máxima necesidad. Ciudadanos Leganés siempre estará apoyando a sus vecinos en materia de educación, asuntos sociales y educación. Por ello, daremos nuestro voto a favor en esta moción. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Recuenco. Gracias, presidente. Creo que llevamos unos años, y todavía nos quedan unos cuantos más, en los que los representantes públicos que componemos estas cámaras debemos ser coherentes con las políticas que planteemos y realizamos, que deben mostrar un equilibrio entre el servicio público que se presta y el coste que representa ese servicio público. Les puedo decir que, una vez pasado por el Gobierno, evidentemente tienes que replantearte muchas decisiones por no poderlas asumir. Tiene que haber una sostenibilidad en las decisiones políticas. Claro que, como vecino de Leganés, me gustaría decir sí a todas las propuestas de ULEC, pero es más, me gustaría tener otro hospital más en Leganés. Me gustaría que el campus de la universidad fuese todavía más grande. Me gustaría, también, como vecino de Leganés, que las escuelas infantiles las multiplicásemos por dos, que los colegios los multiplicásemos por dos, porque, evidentemente, el trato sería mucho más personalizado para los vecinos de Leganés. Pero creo que debemos ser coherentes y saber lo que podemos pedir y lo que hay que pedir y qué es necesario pedir. Porque, si no, nos veremos como el sistema, como está ahora Grecia, por ejemplo, como está ahora Grecia. O sea, tú llegas ahí, no pagamos la deuda, no pagamos las pensiones, no pagamos a los funcionarios y, además, vamos a sacar dinero a los bancos y resulta que nos lo han prohibido. Señor Muñoz, eso sí que es una mierda. Eso sí que es una mierda. Porque en Bankia, por desgracia, en el Partido Socialista, en Izquierda Unida, del que usted formaba parte, y que perdió unas elecciones, por cierto, en el Partido Popular, hemos tenido, por desgracia, para nuestras instituciones políticas, hemos tenido corruptos. Pero, por lo menos, han llegado los vecinos y han podido sacar dinero. Y los que no han podido sacar porque estaban metidos en preferentes y demás, el sistema judicial está funcionando y les está devolviendo el dinero. Cosa que en otros países no sucede lo mismo. Creo que, además, los que van en contra, por ejemplo, en Venezuela, los encarcelan. No hablemos de pegarle dos tiros. Por favor. Eso sí que es una mierda. Señores Dulek, estamos de acuerdo con una propuesta de petición a la Comunidad de Madrid, pero desde el Partido Popular creemos que tiene que ser una petición sensata. Proponemos, en este caso, que dejen la moción sobre la mesa. Montemos una mesa de trabajo con técnicos. Así sí que piden los técnicos. Y que, digamos, es necesario reabrir Berber y Vallinclán. Es necesario una nueva escuela infantil. Es necesaria la prórroga de las escuelas infantiles de la empresa que estaba llevando la gestión. Con esos informes técnicos que garanticen la fiabilidad técnica del proyecto, nos vamos a ver a la consejera competente o a la consejería competente, en este caso, y vamos con argumentos. Porque resulta que, a lo mejor estamos hablando aquí de abrir un centro de salud en Arroyo Culebro, resulta que los ratios de población, quizás, seguramente por parte de la Comunidad de Madrid, digan que no es necesario en estos momentos abrir un centro de salud en Arroyo Culebro. A lo mejor resulta que sí es necesario en San Nicacio. Entonces, yo creo que, seamos listos en esta institución, cojamos a los técnicos municipales, que los tenemos muy cualificados, y con ellos, digamos, vamos a estudiar la población que tenemos en Leganés y qué necesidades tenemos, educativas, sociales, en este caso de apertura de centros de salud, y vayamos con datos objetivos a la Comunidad de Madrid. Porque, evidentemente, por pedir, pues, evidentemente, podemos pedir lo que queramos. Pero, si no tenemos argumentos técnicos que justifiquen esa petición, pues, no va a ser denegado. Si vamos con justificación técnica, nos van a tener aquí, al Partido Popular, apoyando esas peticiones. Pero, evidentemente, pedir por pedir, pese a que se han tomado decisiones que las podré compartir o no las podré compartir desde un punto de vista vecinal o como vecino de Leganés. Pero tengo que entender también que estoy ejerciendo una función pública y tiene que ser responsable y saber que no nos podemos gastar más de lo que ingresamos. Y, por ende, las decisiones que se tomen en esta corporación tienen que ser coherentes. Justificámoslas técnicamente y veamos que son viables económicamente. Y vayamos a la Comunidad de Madrid, porque, si no, también sería muy fácil. Si no, no lo paga la Comunidad de Madrid, el Partido Popular dice, pues, hagamos una nueva escuela infantil con el presupuesto municipal. Y llegaremos y diremos, no tenemos recursos en el ayuntamiento para poder hacer esa nueva escuela infantil. Pues, a lo mejor hay que aprovechar las que tenemos. Hagamos un centro de salud nuevo en Arroyo Culebro, con los costes municipales, con el presupuesto municipal, y que el personal lo ponga la Comunidad de Madrid. A lo mejor también nos lo podríamos plantear. Pero analicemos proyecto a proyecto, infraestructura a infraestructura que nos pidan los vecinos, porque, igual que a ustedes les piden, a nosotros también. Pero, evidentemente, seamos sensatos y sepamos lo que pedimos. No pedir por pedir. Porque, al final, el que pide mucho, pues, al final no le traen absolutamente nada. Gracias. Muchas gracias. Señor Blanco. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi intervención es para posicionar el voto de Leganemos sobre la moción de ULEJ, pero antes quería decirle al señor Recuenco que en Grecia tendrán el dinero limitado a mi padre, se lo han quitado directamente aquí y a otros familiares también, con el tema de las preferentes. Pero, bueno, voy a lo que voy. Como digo, voy a posicionarme sobre Leganemos con el tema de la moción. En los últimos años hemos visto cómo en nuestro municipio han sucedido todas estas cosas que decía el señor Aranzana. Y, bueno, algunos, antes de que naciera Leganemos, pues hemos estado, cuando las instituciones supuestamente democráticas tomaban decisiones que perjudicaban a la mayoría social, hemos estado defendiendo esas luchas y esas reivindicaciones que han sido desoídas por parte de las instituciones. Y no solamente han ocurrido estas cosas que citabais, también han ocurrido todas más cosas en la misma dirección, mermar los servicios públicos. En materia de sanidad, ayer mismamente denunciábamos desde Leganemos que había 32 pacientes, esperaban una cama en las urgencias del Severo Ochoa. Bueno, cierre de centros de día que se suman a los recortes en dependencia, igual de inadmisible. Y en el tema educativo, pues, aparte de los recortes y los cierres en Verbena y Vallinclán, se han cerrado el aula TGD de Lope de Vega, se han cerrado aulas en centros públicos, argumentando que no había demanda suficiente, cuando en la mesa de escolarización opaca, por cierto, y nadie sabe lo que pasa ahí, dicen que no hay demanda suficiente y cuando empiezas a escarbar, resulta que en segundas opciones sí que hay demanda para mantener esas aulas, pero la estrategia de la Comunidad de Madrid y del Gobierno del PP en la anterior legislatura era precisamente a eso, reducir la oferta de plazas públicas en los colegios y en las escuelas infantiles. Bueno, hasta aquí podemos decir que es competencia de la Comunidad de Madrid, aunque el ayuntamiento puede hacer muchas cosas de Leganés para paliar esta situación, pero es que las escuelas infantiles municipales responsables, que es responsabilidad de este ayuntamiento, también han tenido recortes y cierres de aulas, y igual argumentando que no hay demanda suficiente. Esa supuesta demanda, que siempre estamos con los criterios de rentabilidad, para nosotros la educación no puede ser una cuestión de rentabilidad, es un derecho innegociable, esta bajada de matriculación tiene su lógica, cuando las tasas han aumentado desproporcionalmente en los últimos años, y hay familias que no se lo pueden permitir. También, claro, cómo no van a bajar las matriculaciones en las escuelas infantiles municipales si las familias que llevan a sus hijos a los colegios privados reciben un cheque BB de 100 euros y los que los llevamos a las escuelas infantiles públicas no los recibimos. Los que, afortunadamente, podemos llegar bien a fin de mes, pues elegimos la pública, por supuesto. Los que van más justos, pues tienen que llevársela al sitio donde es más económico. Y, además, recuerdo que se eliminaron las adscripciones a los CEIPs, y eso también reduce la matriculación en las escuelas infantiles municipales. Y esto, repito, es competencia del Ayuntamiento, por lo que, señor Llorente, tendrán que tomar cartaz en el asunto, porque vamos a exigir este derecho y que todas las familias de Leganés tengan derecho a llevar a sus hijos a escuelas y tengan accesibilidad a las escuelas infantiles municipales. También le exigimos desde aquí una respuesta a las trabajadoras y familias de Rosa Caramelo y de las flores que están esperando, porque usted se ha comprometido de palabra, pero oficialmente no hay nada. Y en esa incertidumbre no pueden seguir estas familias y trabajadoras. Claro que hay barrios nuevos con necesidades, pero también los barrios viejos siguen teniendo necesidades de mantenimiento de sus servicios públicos, y nosotros no queremos que en los barrios nuevos se solucionen estas necesidades, como se han solucionado en otras legislaturas, cediendo suelo público para la construcción de centros privados concertados, para hacer de la educación un negocio. Y desde aquí, pues nosotros vamos a estar alerta a lo que hace el PSOE, porque ya les decimos que no nos fiamos del PSOE, porque sus jefes han reformado la Constitución sin consultar a la ciudadanía el artículo 135 de la Constitución. En otros sitios sí que piden votaciones, aquí no, para reformar la Constitución. Y no me voy a sus jefes. Aterrizando aquí, recuerdo que fueron PSOE e Izquierda Unida los que iniciaron las privatizaciones en este municipio. Entonces, voy acabando. Además, creemos que no se trata de ser una cuestión de mala gestión. Nosotros, por supuesto, nos vamos a sumar a estas propuestas de Unión por Leganés y apoyamos esta moción, como no podría ser de otra manera, porque estamos defendiendo siempre los servicios públicos. Creemos que, además, hay que atacar las causas, el modelo económico, el modelo social neoliberal que hace de la educación y demás servicios públicos un objeto de mercado que se impone a la dignidad de las personas. Creemos que la economía debe estar al servicio de las personas y no al contrario. Y ahora lo que estamos viviendo es que las personas estamos al servicio de la economía y queremos revertir esta situación. Y, bueno, que con estos planteamientos en defensa de lo público siempre encontrarán el apoyo de Leganemos. Gracias. Muchas gracias. Intervengo yo en nombre del Grupo Socialista para posicionar el voto de nuestro grupo, que va a ser afirmativo, pero sí que le pediríamos a la señora Aranzana que incorporase en la moción todo lo que verbalmente también ha dicho. Es decir, que hace falta un colegio de Solagua, en Pozo del Agua, el tercer colegio de Arroyo Culebro, el Instituto de la Fortuna, el segundo colegio de Vereda, que usted ya lo ha dicho verbalmente, pero como le vamos a enviar la moción a todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y a las asociaciones de vecinos, ya ha puesto que se hace el listado completo, pues hagámoslo completo, que usted lo ha hecho verbalmente, completaríamos ese listado con esas indicaciones que le planteo. Yo también quería decir que ya tenemos presidenta de la Comunidad de Madrid, que le he mandado una carta de felicitación y que le he pedido una reunión para abordar todos estos temas. Igualmente le he pedido una reunión a todos y cada uno de los consejeros y consejeras de la Comunidad de Madrid y también les he planteado todos estos temas para abordarlo con ellos. ¿Por qué esta alcaldía, esta alcalde, tiene intención de liderar las reivindicaciones de los vecinos ante la Comunidad de Madrid? Desde un punto de vista de sentido común, como decía también el señor Recuenco, nadie está pidiendo que hagan todos los colegios ya, mañana. Lo que queremos ver es una planificación. Si con datos reales de niños con necesidad de escolarización en los barrios nuevos, la Comunidad de Madrid nos plantea que este año van a abordar, por ejemplo, un colegio en Solagua, el año que viene el tercero de Arroyo Culebro y el siguiente, el de no sé dónde, pues estamos de acuerdo. O sea, no planteamos, el Leganés no plantea que las inversiones públicas de la Comunidad de Madrid vengan todas de golpe y en un año, porque sabemos que es complicado, después de una situación difícil de la que venimos. Pero sí que queremos ver esa planificación en los presupuestos cuatro anuales de la Comunidad de Madrid. Queremos ver cómo se planifican a largo plazo las inversiones que necesita Leganés. No las pedimos para mañana, pero sí que queremos ver la voluntad política de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en ese sentido. Oiga, en Leganés hace falta todo lo que estamos diciendo, no es un invento. Llevamos muchos años reclamándolo. Por tanto, lo que queremos ver es cuáles son las soluciones reales. Y en ese sentido, seguramente llegaremos a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, pero queremos ver un compromiso real en los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid. Y nos da lo mismo que el dinero lo ponga de la Comunidad de Madrid, que lo ponga el Estado, que una parte lo tenga que incluso poner el Ayuntamiento a través del Prisma. Estamos dispuestos a ver todo tipo de posibilidades. Como si el dinero viene de la gestión del suelo en el EGATEC, estamos dispuestos a ver posibilidades para mejorar los servicios públicos en la ciudad. Lo que queremos es sentarnos, transmitirles las necesidades de nuestros vecinos y que se llegue a un acuerdo con la Comunidad de Madrid y que se fijen los plazos y que se cumplan. Y en ese sentido, estoy convencido que nos vamos a encontrar sin ningún problema. ¿Finaliza la intervención el señor Aranzana, si le parece? Punto turno, si quieren. Breve, por favor, porque si todos nos vamos mucho de tiempo. Sí, muchas gracias. Yo pensaba que estábamos hablando de Leganes, no de Venezuela ni de Grecia. No sé por qué tenemos que nombrar esto, pero bueno. En cualquier caso, una cosa clara es que teníamos esos servicios y los han quitado. Por lo tanto, no creo que antes se pusiesen esos servicios de una forma aleatoria o de capricho, sino que se necesitaban. Y luego, efectivamente, el señor Recuenco es muy dado a decir de comisiones técnicas, mesas de diálogo, es decir, no hacer nada. ¿Hay que justificar lo que se pide? Por supuesto que hay que justificarlo. Y, hombre, si tenemos las urgencias de la fortuna abiertas tres días en la semana, ¿qué pasa? ¿Que los otros cuatro días de la semana no son necesarias las urgencias de la fortuna? ¿La gente no se va a poner mala? O sea, se ha hecho con la educación pública y con el modelo 06 que defendemos desde ULEC, que además somos usuarios de ese modelo, del modelo 06, porque es el modelo más versátil que hay. Los padres que quieren utilizar ese modelo para sus hijos y que quieren llevar a sus hijos hasta los tres años lo pueden hacer. Los padres que quieren llevarlos a sus hijos y que estén en ese modelo desde los cero a los seis lo pueden hacer. Y los padres que quieren que empiecen sus hijos en ese modelo a los tres años y lo terminen a los seis, también lo pueden hacer. O sea, es el modelo más versátil y es el modelo por el que apostamos nosotros. Y, sin embargo, la comunidad de Madrid lo que está haciendo es, precisamente, cargarse ese modelo. Lo tenemos con Verbena, Valle Inclán, que era 3-6, o Lope de Vega, que ha quitado el segundo ciclo. Son derechos adquiridos de la ciudadanía de Leganés, servicios que teníamos la ciudadanía de Leganés y que no han sido compensados por otra vía. Es curioso. Bueno, se compensan con la vía de regalar terreno a entidades privadas para que hagan colegios católicos concertados. Que no tengo nada en contra de que sean católicos, sin ningún problema, pero que no se les regale el terreno. Aprovechar también para saludar, por supuesto, a la Asociación de Amigos de Verbena. Y sí, quiero preguntar al señor alcalde la situación exacta de Las Flores y de Rosa Caramelo. Las Flores parece ser que estaba la situación más o menos más avanzada o que existía un compromiso por parte del señor alcalde. ¿Y qué pasa con Rosa Caramelo? ¿Se va a prorrogar? ¿No se va a prorrogar? ¿Va a tener esto alguna consecuencia económica o no la va a tener? Y, en principio, muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar centrarnos en el texto de la moción, que empezamos a hablar un poco de todo y no nos centramos. Yo no tengo ningún problema en contestarle. Estamos realizando un expediente para anular los pliegos de condiciones que se pusieron en marcha para gestionar, a través de un nuevo concurso, las escuelas infantiles Rosa Caramelo y Las Flores. Y tenemos intención de prorrogar, en la próxima Junta de Gobierno o en la siguiente, de prorrogar el actual contrato. Pero, vamos, que no todo requiere un proceso. Hay que hacer los informes técnicos necesarios como para que eso se pueda llevar a cabo. No es una decisión sin más ni del alcalde ni de la concejala ni del concejal de Hacienda. Hace falta reunir todos los informes necesarios para que tenga seguridad jurídica. Digamos que estamos en ello. En los próximos días anularemos los pliegos de condiciones que se pusieron en marcha y prorrogaríamos el contrato de las dos escuelas infantiles. Dicho eso, vamos a centrarnos, por favor, en el texto de la moción. Iniciamos, para aquellos que quieran intervenir, que no es obligatorio, un segundo turno de intervenciones, porque les recuerdo que quedan cinco mociones todavía, más todos los rojos y preguntas. ¿A quién quiere intervenir? El señor Recuenco. Y cerraría otra vez a la señora Aranzana, ya muy breve. Gracias, señor presidente. Dice usted, señora Aranzana, que quiero esas mesas de trabajo para no hacer nada. Presídala usted. Presídala usted. Y ponga usted los ritmos de trabajo que quiera. Si quiere, trabajamos 24 horas al día, 48 horas al día, tres días sin dormir y las estamos trabajando. Yo lo que digo es que no podemos lanzar una carta de los Reyes Magos, porque eso es lo que además pretende el señor alcalde. Dice, no, y hay que hacer la lista completa. Y esto, y lo otro, y lo otro. Lo que yo he dicho, digo, no, y pedimos también que amplíen el campus y que nos pongan otro hospital. Pero si es que yo creo que todos los queremos. O sea, pero vamos a ver, vamos a hacer algo sensato. Valoremoslo con los técnicos, analicemos lo que tenemos. No nos olvidemos que para el tema de las infraestructuras es importante siempre tener los datos demográficos de la ciudad, las necesidades de la ciudad. En su día, escuelas infantiles, colegios públicos, creo que la fecha del baby boom, cuando más niños había el leganés, estamos hablando de la fecha de 76, 75, 74, 73, 72, 71. Evidentemente, tenemos una serie de instalaciones en muchos barrios que están siendo desaprovechadas. Que están siendo desaprovechadas. Y aquí estamos hablando de hacer instalaciones nuevas. En otros barrios, cierto. Es verdad que son estos barrios nuevos los que la necesitan, ¿vale? Pero sopesemos. Yo lo único que estoy pidiendo es que aquí seamos sensatos y sopesemos. Porque decimos, oye, hacemos una instalación nueva, por ejemplo, en Arroyo Culebro. Pero evidentemente, luego resulta que tenemos una enzarza quemada abandonada. Que no está siendo utilizada. O retrasformémosla. Digamos que en zarza quemada hagamos un centro de mayores y lo adaptamos. Porque a lo mejor la población así lo exige. Y en Arroyo Culebro vamos a reclamar el centro de… O sea, perdón, una escuela infantil o un instituto. Lo que estoy pidiendo es que nos sentemos todos los grupos políticos, analicemos con seriedad con los técnicos municipales la población que tenemos y saber qué pedir. Porque lo que aquí estoy viendo son brindes al sol. Le digo que vamos a pedirnos. Y yo le digo más. Y a lo que usted dice, yo le digo dos huevos duros más. Pero es más. Y si no lo paga la Comunidad de Madrid porque no tiene los recursos suficientes, ya se lo digo yo, vamos a pagarlo nosotros, que somos los más machotes. O sea, vamos a pagarlo nosotros, que somos los más machotes. Pido sensatez. Si el señor Aranzana me acusa a mí de decir que no trabajo, que no lo sacaré adelante, pues que tire el del proyecto, que lo saque adelante, retire la moción, venga esa mesa de trabajo y mañana nos ponemos a trabajar. Y usted me cita y me dice, oye, aquí a trabajar, a ver si no comparezco. Si yo a las reuniones siempre voy y, además, no solo llega tarde, son esos los de otros grupos los que llegan tarde. Muchas gracias. Señora Aranzana, para cerrar, brevemente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, señor Recuenco, ¿las comisiones de investigación se han hecho desde la legislatura pasada? No. Y esas las propuso las… Venga, hombre. Sí, no se convocaban, ¿no? O sea, ustedes, vamos, las comisiones de investigación que ustedes proponen y las mesas que ustedes proponen son un poco subgéneris, por no decir que son de risa. Pero, en cualquier caso, lo que nosotros no queremos… Permítame. Señor Recuenco, por favor, déjeme terminar. Permítame. Lo que nosotros queremos no es que nos den, sino que no nos quiten, que es lo que hasta ahora está ocurriendo. Y ahora usted piensa o nos pide que justifiquemos todo perfectamente para solicitar que se reabra algo que nos han quitado, cuando resulta que cuando usted participó o ustedes participaron en el cierre de todo lo que hemos enumerado, no hubo tanto estudio técnico por lo que podemos ver. Entonces, bueno, yo entiendo también otra cosa y es que a lo mejor también tenemos que estudiar si es necesario tener Legatec, la segunda fase de Legatec. Tenemos los polígonos industriales abandonados, parecen solares. O sea, a lo mejor nos tenemos que plantear si la segunda fase de Legatec es necesaria. O solamente para los servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales. Para eso sí, pero para Legatec, para todo lo que es del ladrillo, no, ¿verdad? Pues no. Y no quería terminar la intervención sin decir que se puede la demanda. Nosotros desde ULEC pensamos que la educación empieza desde los cero años, desde la cuna. Empieza la educación. Otros hablan de guarderías y lo ponen además en sus carteles electorales, hablan de guarderías. Podemos hacer la trampa que ha hecho el PP en la Comunidad de Madrid, incluso en el ayuntamiento, y es subir las tasas para que no haya demanda. Y efectivamente no hay demanda. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Ya está, ya está, ¿en contra? Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente propuesta, que es la del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y Los Verdes, exigiendo al Gobierno regional que resuelva las graves necesidades sanitarias de Leganés. Tiene la palabra el señor Bejarano. Gracias de nuevo, presidente. En línea con la última intervención, la última iniciativa que ha presentado ULEC, presentamos de forma más específica, en materia sanitaria, esta propuesta exigiendo al Gobierno regional que resuelva las gravísimas necesidades sanitarias que tiene nuestra ciudad. Lo hacemos además, y lo decía en la anterior intervención, bajo esa argumentación en la cual nosotros creemos que los servicios sanitarios no son unos servicios públicos cualquiera, sino que son derechos, derechos que vienen en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico y lo que le corresponde a cualquier gobernante de cualquier administración es defender y gestionar la sanidad desde lo público, cosa que no ha hecho el Partido Popular de Madrid, como aquel partido que ha gobernado los últimos 20 años y que, como decía anteriormente, ha tenido las principales competencias para gestionar la sanidad. Como hemos sabido esta semana, nuestro país, una vez más, un año más, está por debajo de la media en gasto sanitario per cápita en la zona de la OCDE. También, si hacemos un estudio a nivel de nuestro país, la Comunidad de Madrid está por debajo de la media en gasto sanitario per cápita y no solo debajo de la media, sino que desgraciadamente estamos a la cola en gasto sanitario per cápita, un hecho que, además, se ha unido a un modelo de gestión neoliberal del Partido Popular, en la cual ha puesto en marcha una serie de privatizaciones y de recortes que, como decía anteriormente también, no ha estado exento nuestra ciudad. En nuestra ciudad, como saben los concejales y las concejalas, el público que nos está oyendo, el que está aquí presente y el que nos está viendo por Internet, sabe perfectamente que nuestro hospital Severo Ochoa ha sido un hospital, un centro sanitario, de referencia, no solo en nuestra región, sino de referencia nacional. Y me voy a atrever a decir también de referencia internacional, que, desgraciadamente, no podemos decir hoy lo mismo. No por la profesionalidad de sus empleados públicos, en cada una de sus categorías profesionales, sino por esa forma de gestión que han pobrecido todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Concretamente, nuestro hospital Severo Ochoa ha sufrido en los últimos años muchos recortes, muchas modificaciones presupuestarias de productos farmacéuticos, de personal sanitario, en cada una de sus categorías. Y, una vez más, el Gobierno regional, el Partido Popular de Madrid, nos ha anunciado el tradicional cierre de camas que también nos ha afectado a nuestro hospital. Curioso modelo que tiene el Partido Popular, un modelo de gestión perverso, porque se ponen con mucha antelación de acuerdo para cerrar camas, pero no resuelven un principal problema que tiene nuestro hospital, como son los servicios de urgencia, que con una planificación con tiempo podría resolverlo. En todo caso, lo que decimos en la moción, se han anunciado cierres de camas. Lo que pedimos es a este equipo de Gobierno que una de las principales tomas de contacto o negociaciones que vaya a hacer con el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin duda sea para resolver el tema sanitario. Y de aquí instamos al alcalde a que se tome en serio esta cuestión y que sea una de las prioridades, sin duda, para resolver en esta nueva etapa, en nuestra nueva legislatura y en este nuevo mandato en el Ayuntamiento de Leganes. Aparte de la situación del Severo Ochoa, que es insostenible, no cabe ni un recorte más, ni en recursos materiales ni en recursos humanos. Nosotros también ponemos el acento a ese cierre de servicios de urgencia que al final solo ha servido para empeorar los servicios sanitarios en el distrito de La Fortuna, con la singularidad que tiene este distrito de nuestra ciudad y que ha evidenciado que fue claramente una medida arbitraria e injustificada. Por lo tanto, lo que procede ahora mismo es presionar para que el centro de salud de La Fortuna vuelva a tener esos servicios de urgencia. Y, sobre todo, si en un barrio de Leganes es necesario un nuevo centro de salud, sin duda alguna es el barrio de Arroyo Culebro, donde todos y todas sabemos cómo el Gobierno regional, cómo la expresidenta Aguirre y el ex consejero Güemes vinieron a nuestra ciudad, vinieron al distrito de Arroyo Culebro para anunciar a Bombo y Platillo en marzo del 2007 que se iba a construir ese centro de salud. Bueno, pues han pasado unos cuantos años, estamos en julio del 2015 y este barrio no tiene un centro de salud, un barrio que por su población cumple los ratios que tienen todos los barrios de la Comunidad de Madrid para que tengan un centro de salud. Y lo que está haciendo esta situación es que está saturando otros centros de salud cercanos, como el centro de salud María Jesús Sereza de San Icasio, que está soportando una excesiva presión asistencial proveniente, además de los pacientes, de los usuarios y usuarias que provienen de los nuevos desarrollos urbanísticos de Solagua y Pozo del Agua. Por lo tanto, lo que plantea Izquierda Unida a este Pleno es exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la reapertura de las camas que ha cerrado en el Hospital Severo Ochoa, que adecue su plantilla contra nada más personal sanitario público, así como una paralización de todas las privatizaciones que está llevando a cabo desde hace muchos años para llevar a cabo todas esas pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas que no resuelven el problema, porque en la Comunidad de Madrid y en Léganes estamos en cifras récord. Además, exigimos de una vez por todas que construyan de una vez el centro de salud Arroyo Culebro y, por supuesto, lo que decía de la reapertura en los servicios de urgencia. Introducimos, además, un punto a nivel local en esta moción. Aprovechamos en Izquierda Unida para también solicitar al equipo de Gobierno municipal la puesta en marcha del Consejo Sectorial de Salud, cuanto antes, que se garantice de este Consejo Sectorial una periodicidad mensual en sus reuniones y, además, seamos capaces de articular una negociación con la otra Administración, con el Gobierno regional, para que en todas las subreuniones asista el gerente del Hospital Severo Ochoa. Es verdad que es un cargo que no depende del Ayuntamiento de Léganes, que depende de la Administración regional, que depende de la Consejería de Sanidad, pero tenemos que obligar, por así decir, para que en todas las subreuniones asista y que todas las entidades vecinales de Léganes, junto al equipo de Gobierno, conozca de forma mensual toda la atención especializada, de urgencias, toda la actividad sanitaria del Severo Ochoa. Muchas gracias. Un turno de intervenciones para posicionar voto. Señor Egea. Hola, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Nosotros, ciudadanos, defendemos el sistema sanitario público y universal de salud, que garantice el acceso a una asistencia y cobertura sanitaria eficientes y de calidad a todos los léganenses, como uno de los pilares del Estado social y bienestar español. La salud es fundamental para el bienestar de todas las personas. Por ello, ciudadanos quieren un sistema sanitario que, además de tratamiento de enfermedades, se ocupe de la prevención, los hábitos saludables, la rehabilitación y la asistencia y la investigación. Defenderemos los derechos fundamentales de los vecinos, para que tengan una sanidad universal y calidad de nuestros vecinos. Lleven padeciendo muchos años las largas listas de espera para hacerse pruebas médicas o intervención quirúrgica. No se puede permitir el cierre de las camas del Hospital Severo Ochoa, cuando tenemos lista de espera para los ingresos. Ciudadanos Lleganés apoyará la apertura de esas nuevas camas y la apertura de servicios de urgencias de Marie Curie, así como se solicite el centro de salud de Arreculebro, anteriormente mencionado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Juárez. Eso, apaga. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo. El Grupo Municipal Popular va a posicionar su voto en contra de esta moción, señor Dejarano. Bueno, es una moción que es alarmista y que no se ajusta a la realidad. Si vamos analizando el contenido de su moción, señor Dejarano, en primer lugar, indica usted que son los peores indicadores de calidad sanitaria durante los 20 años. Debería usted saber, por su experiencia en materia sanitaria, que los indicadores de calidad del Hospital Severo Ochoa y de la sanidad de Lleganés en los últimos años de forma consecutiva ha superado el 78% de calidad percibida. Es decir, lo que los vecinos de Lleganés se expresan sobre la sanidad en Lleganés. Luego, nuevamente, usted sigue insistiendo en los cierres de camas. Debería usted saber, porque se lo repiten todos los años, como usted bien ha dicho antes, lo de repite, 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 que la incidencia y la demanda de camas en hospitalización en el Severo Ochoa y en todos los hospitales en la época de verano disminuyen por motivos como pueden ser los desplazamientos de los ciudadanos a sus lugares de descanso, la menor incidencia de enfermedades estacionales. Hay otros servicios, hay otras demandas que en verano… Sí, señora Condé, si usted lo sabe, que me está diciendo que… Hay cirugía mayor ambulatoria, hay también que existir de forma más prioritaria las urgencias y todas las demandas que vayan entrando en el hospital. No obstante, no se cierran las camas y no se abren. Si va aumentando la demanda como sucedió ayer por la tarde, por ejemplo, que hubo un pico de hospitalización, las camas se van abriendo. En ningún momento a la gerencia se niega a abrir las camas. Pero parece lógico que si en un hospital, además de las vacaciones del personal sanitario, hay demanda en otros servicios, hay que ir atendiendo las demandas que van entrando en el hospital. Evidentemente, si hay pico de hospitalización, las camas se van abriendo. En ningún momento se ha negado que se abran las camas. Pero no parece lógico, señor Berjarano, que se tenga un pasillo abierto con cuatro camas y el personal sin hacer nada si no existe esa demanda. Si la hay, se abre y se atiende. En ningún momento se niega ese servicio. Luego insiste, bueno, el tema del cierre de las urgencias nocturnas de Maricugui. Evidentemente, como hemos dicho insistentemente durante el pleno, pues claro que quisiéramos que hubiera más servicios, más infraestructuras, pero debemos ser responsables. Decía usted de por qué solamente se abre en ciertos días la urgencia nocturna. Porque en esos días hay picos de urgencias en ese centro. Pero evidentemente que se aumenta y hay que abrirlo. Por supuesto que hay que abrirlo. Si todos estamos de acuerdo. Ojalá tuviéramos más recursos y tuviéramos más capacidad de poder abrir todos los servicios, los que hay y muchos más. Pero hay que ser responsables. Como decía antes mi compañero, para que no pase lo que en otros países. Y por supuesto sí que quiero ratificar que la atención sanitaria de emergencia en el barrio La Fortuna como en todos los barrios de Leganés está garantizada. Le tengo que decir, señor Bajarano, y usted lo sabrá, que una emergencia vital se atiende de forma más eficiente en el lugar donde se produce por ejemplo un infarto que si el infarto se tiene que desplazar al centro de salud. Se estabiliza en el centro en el sitio donde está el infarto y de ahí se traslada al hospital en una OVI medicalizada. Ese debe ser el procedimiento adecuado. Y luego, la última parte de su moción, evidentemente, la construcción de un centro de salud en el Narrojo Culebro. Por supuesto que hay necesidad de cuanto más recursos sanitarios mejor. Y además, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que el índice de longevidad ha aumentado en los últimos años. Eso debe ser porque la atención asistencial a todas las personas se hace de forma adecuada y se garantiza un bienestar en la Comunidad de Madrid así como en el resto de España. Decía también usted antes del tema de la sanidad pública. La Comunidad de Madrid es pública, gratuita, universal y de calidad. Y es referente no solamente para todos los ciudadanos madrileños, sino que es referente para otras comunidades autónomas que acuden a la sanidad madrileña para ser atendidos. Eso debe ser garantía que no debe ser tan mala la atención sanitaria en Madrid. Por lo tanto, bueno, y sí tengo que decirle también que decía usted que el Hospital Severo Ochoa había sido y ha dejado de ser ahora un sitio de referencia. El Hospital de Severo Ochoa en los últimos dos años ha abierto seis nuevas unidades de referencia en toda la Comunidad de Madrid. Es decir, sigue siendo un hospital pionero y de referencia en muchísimas especialidades. Por lo tanto, no mienta, señor Bejarano, y no diga que la sanidad madrileña y el Hospital Severo Ochoa de forma específica por la mala gestión, según dice usted, ha dejado de ser un hospital pionero y de referencia, porque no es verdad. Por lo tanto, vamos a ser todos responsables, vamos a analizar todas las necesidades que existan en el municipio de Léganes, que sean los técnicos de la Comunidad de Madrid los que evalúen cuál es la necesidad real, cuál es el servicio que hay que abrir y yo, bueno, mi grupo, será el primero que se ponga en la cabeza a pedirle a la Comunidad de Madrid los recursos que sean necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Neira. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Neira, si no le importa. Buenas tardes a todas y a todos. Ya en la anterior legislatura, desde Unión por Léganes-ULEC, presentamos una moción que además salió adelante en defensa de la necesidad de las urgencias de la fortuna y de la construcción de un centro de salud en el barrio de Arroyo Culebro. En aquel entonces estuvimos apoyando las distintas movilizaciones ciudadanas en ambos barrios. Ahora mismo las circunstancias no han cambiado. En la fortuna las urgencias hospitalarias más cercanas siguen estando a seis kilómetros, no existe una buena comunicación con transporte público desde ese barrio, ni siquiera tienen una parada de taxis cerca y además el porcentaje de mayores de 65 años dentro del barrio es elevado. En el barrio de Arroyo Culebro llevamos esperando el centro de salud desde el año 2007 en el que se nos aseguró su construcción. El barrio tiene en la actualidad ya censado, lo digo, por los ratios de población, 10.055 habitantes y continúan además las dificultades de acceder en transporte público al centro de salud que tenemos de referencia desde nuestro barrio. En otro orden de cosas, han sido reiterados los episodios de situaciones difíciles en estos últimos años del hospital Severo Achoa. Situaciones que han sido denunciadas por trabajadores, sindicatos y pacientes. Estuvimos apoyando a la marea blanca abrazando al hospital cuando se quisieron privatizar algunos servicios del mismo y hemos visitado en varias ocasiones a los trabajadores de dicho centro en los encierros que han llevado a cabo. En la actualidad se están infrautilizando los recursos con los que cuenta ese hospital. Los pacientes se quedan sin camas con los ingresos ya cursados y esto es del todo inaceptable. Yo no sé usted lo que piensa pero yo creo que la gente no elige una época del año la en que enfermar más o menos. Por lo tanto no deben de aplicarse diferentes recursos en distintas épocas del año. Le garantizo que yo que soy personal que provengo de la rama sanitaria así lo tengo como norma y como le digo no deben de aplicarse diferentes recursos en distintas épocas del año. Las urgencias de este hospital sin duda alguna funcionan y salen adelante en numerosas ocasiones gracias a la voluntad de los trabajadores de esas urgencias a pesar de contar con unas pésimas condiciones de trabajo en algunos casos. Vista esta nuestra trayectoria de apoyo a la calidad de la sanidad pública y como no podía ser de otra manera mi intervención es para posicionar el voto del Grupo Unión por Leganés-Uler a favor de esta moción de izquierda unidad. Muchas gracias. Gracias por parte de Leganemos la señora Condés. Gracias señor alcalde buenas tardes a todas y a todos. Llevo 25 años trabajando en el hospital Severo Ochoa. He llevado durante 15 años la gestión de camas del hospital Severo Ochoa y durante 8 he sido jefe de equipo de urgencias tanto materno infantiles como generales. El cierre de camas de verano no es una cosa solamente de la política del PP como apuntaba el señor Bejarano sino que esto se lleva haciendo tanto las políticas del PP como las del PSOE cuando gobernaba en la comunidad. El cierre de camas de verano antes empezaba el día 15 de julio y terminaba el 15 de septiembre. Por aquel entonces y le hablo de hace más de 20 años tenían un criterio efectivamente de una baja de demanda porque la población era mucho más joven éramos una población joven en Leganés y en Fuenlabrada que por aquel entonces también llevaba Leganés Fuenlabrada Moraleja del Medio y Humanes pero la situación ha cambiado ahora la población es mucho más anciana es mucho más longeva y además ahora empezamos el cierre de verano en el mes de mayo y lo terminamos en el mes de noviembre eso no son criterios de verano a mí me dan vacaciones un mes en julio o en agosto o en septiembre pero no empezamos ni en mayo ni terminamos en noviembre las vacaciones igual que a mí al resto de los habitantes de este municipio ayer efectivamente se abrieron camas pero no porque la demanda fuera más que otras veces no es porque se están moviendo los sillones de las gerencias porque Leganés se está denunciando todos los días ese cierre de camas ese número de pacientes que están esperando y por ese mismo motivo ayer se abrieron las camas antes de ayer un paciente con ingreso cursado a las cinco y media de la mañana para la UCI con un tromboembolismo por un lateral no subió a planta hasta las siete y media de la mañana cuando Leganemos denunció la situación cinco camas hay cerradas de UCI o ahora mismo en el hospital Severo Ochoa no había camas en toda la comunidad de Madrid de UCI al final decidieron subir al paciente eso no son criterios de verano no son criterios sanitarios son criterios económicos ¿sabe cómo contratan a la enfermería en el hospital Severo Ochoa? los contratos que hacen los ciclos son cuatro mañanas o cuatro tardes dos noches y los dos días de descanso de salida de noches cesan al personal y cuando empezamos el ciclo de mañana o de tarde le volvemos a hacer un contrato eso es usura no lo hacen prácticamente ni las empresas de colocación y eso lo está haciendo la sanidad pública la sanidad pública que lleva años al frente el partido popular con lo cual señor Juárez permítame que le diga que no es una cuestión de verano efectivamente hay pacientes que se van pero cada vez son menos porque además cada vez la gente tiene menos dinero para poder seguir de vacaciones con lo cual no podemos atender así a una población cuando yo le digo que hoy había 36 pacientes pendientes de cama en la urgencia son gente que pueden llevar cuatro y cinco días esperando una cama porque el criterio que tiene la consejería es que no más de 24 horas el paciente tiene que subir a planta una vez cursado el ingreso no más de 24 horas tiene que pasar un paciente en observación porque hay que darle de alta a su casa o hay que cursar el ingreso y se pueden pasar en la observación de la urgencia tres y cuatro días seguidos porque si no curso el ingreso no tengo el otro criterio la enfermería de la urgencia lleva años demandando más personal y no se habilita hay más médicos es verdad pero es que los que trabajan los que más trabajan y los que más necesitamos son tanto al personal sanitario médico pero también al no médico al no facultativo necesitamos auxiliares de enfermería y enfermería para esa urgencia efectivamente el cierre de camas ahora mismo solamente se hace por criterios económicos no se hace por criterios sanitarios y no se abren el verano pasado no se abrió ni una sola cama y se llegaron a índices de 60 pacientes esperando en verano y no se abren las camas ¿por qué se están abriendo este verano? porque los gerentes con el nuevo consejero están viendo peligrar su sillón y entonces estamos haciendo el hospital Severo Ochoa ha hecho una remodelación de la capilla del hospital cuando los quirófanos necesitan esas obras esas modificaciones ahora mismo están cerrados los quirófanos del Severo Ochoa por el hongo por el gilus y ese es un problema que tiene el hospital que se ha hecho por prevención que lo están haciendo bien porque además no es una cuestión de alarmar a la opinión pública porque lo que está claro es que el servicio de medicina preventiva del hospital funciona perfectamente y se han cerrado los quirófanos pero es que se tienen que modificar se tienen que acometer obras en esos quirófanos que no se llevan a cabo porque se destinan a otras cosas el aumento de las listas de espera efectivamente es un problema que tiene el hospital Severo Ochoa porque no sabemos gestionar esas listas de espera no sabemos coger y decir qué es lo que se necesita ahora mismo en la población porque ahora mismo la población que es mucho más longeva necesita más intervenciones de cataratas que no de otras especialidades la red privada sí que lo sabe hacer y oferta sobre todo en esas intervenciones que son de bajo costo aunque a la sanidad pública le cuesta mucho más que hacerlas en el hospital público y que no tienen ningún tipo de riesgo así es como funciona la sanidad en esta comunidad de Madrid cuando se cierran las urgencias del Marí Curí y el anterior alcalde nos dice que si se necesita algo ponemos a la Cruz Roja eso es un criterio económico lo que se utilizó porque si realmente no se necesitara nada no tenemos que poner ni siquiera a la Cruz Roja allí que recuerdo que la Cruz Roja cada vez que donamos en uno de sus camiones le vende al centro de transfusiones de sangre a 67 euros en la bolsa a nosotros nos dan un bocadillo y una lata así es como gestionamos la sanidad el PP efectivamente se necesita un centro de atención primaria en Arroyo Culebro se necesitaba desde hace ocho años la Comunidad de Madrid lo primero que hizo fue poner un cartel en los terrenos que cedió el Ayuntamiento de Leganés si no se hubiera necesitado no hubieran puesto el cartel ahora ya necesitamos más centros de atención primaria efectivamente se nos acumula el trabajo porque ahora toda la zona de la Solagua necesita también un centro de atención primaria para poder quitar la cantidad de pacientes que tenemos en el María Jesús Sereza abriendo el Arroyo Culebro no quitamos los pacientes de María Jesús Sereza que es una población efectivamente no se quita porque es una población muy anciana que no le vamos a mandar a Arroyo Culebro a pasar visita tendremos que hacer un nuevo centro de atención primaria que no tiene que ser enorme tendrá que ser efectivamente con criterios de número de ciudadanos que tenemos allí pero se necesita igual que se necesita en vereda de los estudiantes desde hace muchos años que nunca nos acordamos de ese barrio con lo cual nosotros vamos a apoyar la moción del señor Bejarano pero con criterios y efectivamente con criterios lógicos y con criterios fundados las urgencias del hospital Sereo Ochoa necesitan nuestra ayuda el personal sanitario y no sanitario del hospital Sereo Ochoa necesita nuestra ayuda lo están clamando todos los días y efectivamente los índices como usted decía de calidad son buenos claro que son buenos pero porque la gente la gente de Leganés lo que más ve y más satisfecho está es de sus profesionales pero no de la lista de espera no de estar esperando cinco y seis días en condiciones denigrantes en la urgencia es que simplemente se podría llegar y por la ley de protección de datos denunciar al hospital no hay intimidad en la urgencia no hay intimidad en los quirófanos ambulantes de la urgencia no sé si alguno de vosotros algún día ha ido al quirófano ambulante de la urgencia y le han quitado un grano te tienes que desnudar en una sala en la que solamente compartes allí con otros pacientes entras desnudo al quirófano está lamentable yo a todos vosotros os diría y todas vosotras que os diréis una vuelta por el hospital para que vierais lo que es aquello o sea realmente hay muchas carencias lo mejor que tiene el Severo Ochoa son sus profesionales y por eso es por lo que los índices son tan buenos y porque la población de Leganés sienta el hospital como suyo y lo va a defender siempre gracias muchas gracias señora Micó por el grupo socialista muchas gracias señor presidente buenas tardes a todas y a todas en primer lugar quiero decir que estos cuatro acuerdos que propone la moción de izquierda unida está lo recogemos en nuestro programa electoral tanto la apertura de las urgencias de Marie Curie en la cual aquí ningún partido puede dar lecciones al partido socialista de cómo se trabaja el tema de sanidad puesto que yo estuve allí tarde, día y noche y vi cómo durante seis meses y vi cómo el resto de partido y asociaciones se acercaban pero estaban unas horas y se iban entonces quiero decir que aquí ningún partido puede dar lecciones de que el partido socialista trabajamos por la sanidad pública al igual decir que el centro de salud de Arroyo Culebro decir a la señora Eira Neira que esto se pidió en el 2004 estando de concejal Javier Mázquez y que fue algo que reivindicaba desde el consejo sectorial de salud también decir que aquí también he estado yo trabajando para que este centro de salud se abriera estando en todas las manifestaciones estando con los vecinos por eso digo que aquí no vengan ahora algunos partidos dándonos lecciones de que son los que trabajan por la sanidad pública porque también los socialistas llevamos mucho trabajo mucho tiempo trabajando por la sanidad pública igual que pasó cuando también se querían cargar nuestro pridal Severo Ochoa con lo que había mala praxis y lo que la intención que era era de privatizarlo y ahí estuvimos igual que el resto de entidades igual que el resto de partidos así que aquí no vamos a colocarnos las medallas algunos partidos que ya nos conocemos todos y yo no lo digo pero no se den por aludidos yo lo digo por unos partidos nuevos como le ganemos que ya nos conocemos todos y saben que he estado en esa lucha igual que ellos así que no digan que son los únicos que han trabajado en esto porque yo he trabajado igual que ellos recindir que el hospital Severo Ochoa es referencia de los vecinos y hay que evitar el desplazamiento de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas a otros hospitales el hospital en el hospital Severo Ochoa en estos últimos años ha sufrido un gran deterioro en sus infraestructuras y de la calidad de los servicios prestados con una disminución importante en sus cartas de servicios y personal dedicado a ello el partido socialista es defensor del modelo de la atención primaria al entender que es el primer recurso que el ciudadano utiliza y que de su buen funcionamiento dependerá que el hospital Severo Ochoa reduzca el incremento de usuarios del servicio de urgencias con esto quiero decir que nuestra posición para en esta moción el partido socialista se da a favor se va a votar a favor también decir que a lo que se refiere sobre el consejo de salud también tengo que decir que en cuanto se apruebe en el pleno se pondrá en marcha el consejo de salud como siempre lo ha hecho con las anteriores legislaturas que ha gobernado el partido socialista en la cual estarán partidos políticos entidades vecinales entidades también de enfermos también estarán los sindicatos y se invitará también al gerente del hospital otra cosa es que quiera estar o no quiera estar porque el partido socialista siempre hemos apostado porque el consejo de salud esté siempre ahí defendiendo todos los temas de sanidad yo ya referente a este punto no voy a decir más porque esto se ha alargado mucho y decir y quiero dejar muy claro que el partido socialista siempre ha estado en todas las reivindicaciones en defensa de la sanidad pública al 100% sobre todo en Leganés nada más muchas gracias bueno ha habido intervenciones que han sobrepasado de largo los cinco minutos yo creo que el asunto está suficientemente debatido la posición de cada grupo político está suficientemente clara si les parece bien le damos un último turno brevísimo a Izquierda Unida para que cierre el debate y votamos les parece bien quiere intervenir señor Juárez sí pues entonces le damos un sí interviene señor Juárez primero el señor Juárez venga Angelines señor Juárez muchísimas gracias bueno simplemente voy a ser breve matizar algunos datos y algunos detalles sobre las intervenciones que han tenido decía usted señora Condés que la cirugía mayor ambulatoria que se había descendido que se había dejado la lista de espera quirúrgica desatendida tengo que decirle que en el último año ha incrementado un 19% es decir que decir que los recursos se están infrautilizando y que no se está gestionando bien hombre es muy muy atrevido señora Condés vale también tengo que decirle que la atención en las urgencias ha incrementado el último año un 2,5% y también otro dato en los últimos dos meses de los 69 puestos que hay de urgencia en ningún momento se han ocupado los 69 puestos y luego podríamos hablar también de la intimidad en los pasillos también sería un problema de adaptar los procedimientos porque sabe usted que en los pasillos hay unos huecos establecidos para salvaguardar la protección de datos que no en todos los casos se utilizan y eso debe ser una cosa que desde dentro se debe impulsar hacerse el procedimiento de forma más adecuada luego dice usted que lo único que se arreglar en el hospital Sebra Ochoa ha sido la capilla ¿se ha pasado usted por el nuevo servicio de hemodiálisis por el nuevo servicio de neonatos ¿ha visto usted las nuevas resonancias escáner de última tecnología que son referencias en toda la zona? es decir vamos a dar una información global o sea yo entiendo que cuanto más inversión hagamos muchísimo mejor pero hay que decir todos los datos como son luego un pequeño dato sobre la ratio de Arroyo Culebro que sigo insistiendo que hay que dar todos los recursos que sean necesarios y si hay que hacerlo y luchar por ello hay que luchar por ello y presionar a la comunidad o a quien corresponda para que se abra pero la ratio para abrir un centro de salud es 20.000 habitantes es decir que si hay que luchar por ello se luchará pero que la ratio está establecida en esa cifra muchas gracias muchas gracias señor para cerrar señora Conde yo sé que se sabe perfectamente cómo funciona el hospital Severo Ochoa nos ha dado muchísima información bueno si quiere apuntar algo más muy breve por favor solo una cosa el 19% de la cirugía que se ha aumentado efectivamente son en cirugías pequeñas que eso lo que hace es que eleva el volumen de la cirugía pero dejamos muchas cirugías importantes sin hacer y el tema de los pasillos de la urgencia en los pasillos no debería de haber camas o sea se habilitan en los pasillos no debería de haber camas o sea es que el número de pasillos que se cuantifican efectivamente en el nivel 1 o en el nivel 2 no debería de haber camas igual que en el boss de psiquiatría se meten 4 y 5 pacientes y cuando viene un paciente psiquiátrico no se le puede hacer la contención en la zona de traumatología y de cirugía tampoco debería haber pacientes de medicina interna y se habilita esas zonas a ver en los pasillos no se puede lograr la intimidad porque si ponemos biombo no se puede trabajar o sea es imposible trabajar la enfermera con un biombo en un pasillo en el cual por detrás tenemos un impedimento que no nos deja mover por eso no se puede hacer o sea conozco perfectamente la urgencia y sé lo que digo y de verdad o sea y eso se lo digo de verdad o sea cuando el padre la madre el hermano o el tío de alguno de los directores del hospital acude a la urgencia lo primero que hacen es sacarlo de ahí de ese pasillo porque ellos mismos ven que es inhumano porque cuando nos toca a nosotros de cerca es cuando nos damos cuenta de que aquello es inhumano cuando pasamos de largo y el paciente no lo conocemos de nada pues entonces simplemente decimos está atendido la urgencia sí efectivamente está atendido la urgencia pero en condiciones deplorables nada más gracias muchas gracias señor sufriendo y estamos viendo en nuestros centros de atención primaria de especialidades en el propio hospital lo que son los recortes mire cuando hablamos de indicadores de calidad no hay mejor indicador de calidad que una movilización que se ha generado en la comunidad de Madrid y en nuestra ciudad sin precedentes en la historia democrática y que lleva en el entorno de 40 movilizaciones 40 mareas blancas que yo por supuesto he tenido la oportunidad de participar en muchas de ellas y ese sin duda es el indicador de calidad número uno que tienen los usuarios y usuarias de la sanidad pública en la comunidad de Madrid que se mantenga en el tiempo una movilización de estas características nosotros lo que pretendemos en la moción no es alarmar nosotros lo que pretendemos es que nuestro equipo de gobierno se ponga manos a la obra para presionar a la comunidad de Madrid que esto no puede seguir así porque tenemos grandes como decimos en la moción grandes deficiencias en modelo sanitario y no se trata de pedir por pedir construir por construir no se trata de gestionar desde lo público para que se gestione con los mejores indicadores de calidad que es lo que quieren todos todos los vecinos y vecinas porque si se gestionara de esa forma no tendríamos que sufrir bueno pues los efectos de las privatizaciones y los recortes que desgraciadamente estamos sufriendo en nuestro hospital porque es verdad y lo tengo que decir con tristeza señor Juárez es verdad que nuestro hospital Severo Ochoa que fue auténtica referencia por los el nivel de profesionalidad auténticas eminencias premiados internacionalmente que desgraciadamente el Partido Popular a lo largo de los años se encargó bueno pues de separar y hoy tenemos que decir que efectivamente no solo los Severo Ochoa sino la amplia totalidad de hospitales públicos de la comunidad de Madrid prestan sus servicios a pesar de sus recortes a pesar de las privatizaciones con calidad gracias a la profesionalidad de sus empleados públicos pero tenemos que decir que cada vez nuestra sanidad pública madrileña y la sanidad que tenemos en Leganés cada vez es menos pública señor Juárez porque lo que incrementa en todos los presupuestos sigue gobernando el Partido Popular vamos a ver ahora que gobierna minoría pero lo que crece sistemáticamente son los conciertos las escenalizaciones los convenios y todo ese entramado que tenía el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en la cual nos decía que iba a bajar el número o iba a minorar las listas de espera tanto de atención especializada como de operaciones quirúrgicas y está creciendo y lo único que está haciendo es pues enriquecer a todas las empresas privadas que están trabajando en el entorno de todos los hospitales incluido en nuestro hospital por lo tanto lo que pedimos claramente nuestra moción es una defensa clara de nuestro sistema sanitario público y sobre todo que se resuelvan estas graves deficiencias porque repito no se trata de pedir por pedir sino que los usuarios y los ciudadanos tengan la atención sanitaria que requieren para terminar una cosa importante lo del ratio mire lo del ratio se tendrá que aplicar a todos los barrios de la Comunidad de Madrid porque claro cuando hacemos un estudio y vemos como municipios muchísimo más pequeños que Leganés tienen en barrios pues bueno centros de salud especializados que no cumplen el ratio pues una vez más la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es gestionar y actuar de forma absolutamente arbitraria porque curiosamente el ratio no se cumple cuando hablamos de las ciudades del sur de Madrid muchas gracias cuatro minutos y medio señor Bejarano vamos a pasar a votar esta moción votos a favor votos en contra muchas gracias pasamos a la siguiente la décimo tercera moción presentada por el grupo municipal izquierda unida Comunidad de Madrid y los verdes exigiendo la retirada de la ley de seguridad ciudadana ley mordaza tiene la palabra de nuevo el señor Bejarano gracias de nuevo presidente una intervención no voy a agotar mi tiempo en la primera intervención porque todos somos conscientes y además es noticia desgraciadamente también en los medios de comunicación de los efectos de esta llamada mal llamada ley de seguridad ciudadana la llamada ley mordaza absolutamente mordaza y que nosotros desde izquierda unida que somos conscientes de que esta moción no es exclusiva solo de los intereses de los ciudadanos de la comunidad de Madrid pero entendemos que cuando hablamos de derechos fundamentales que vienen en la constitución y cuando hablamos de libertades públicas pues lógicamente tenemos que traer a este pleno del ayuntamiento de Leganés porque la intención de izquierda unida es que el ayuntamiento de Leganés la institución del ayuntamiento de Leganés se una a toda esa cantidad de instituciones de organizaciones y se una al clamor popular que está diciendo claramente no a esta ley nosotros no lo vamos no vamos a utilizar mucho tiempo en argumentar cuando hablamos de principios constitucionales como el derecho a la libertad o el derecho a la seguridad derechos ciudadanos derechos que vienen consagrados en la constitución principios que son informadores de nuestro ordenamiento jurídico pues bueno cuando se está en entredicho ese tipo de principios pues lógicamente lo que procede es claramente exigir la retirada de esta mal llamada ley de seguridad ciudadana que entra en vigor el 1 de julio y que desde el minuto siguiente a la entrada de vigor está pidiendo a voces como ya se ha hecho un recurso de inconstitucionalidad por muchas entidades y por muchas instituciones repito lo que pedimos de Izquierda Unida es que el ayuntamiento de Leganés exija no mi grupo sino el ayuntamiento de Leganés exija la retirada de esta ley es un texto como decimos en la moción que está redactado en paralelo a una serie de reformas del código penal también con un carácter gran carácter restrictivo de derechos fundamentales y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas en esta ley de seguridad ciudadana una gran arbitrariedad una además característica de los gobiernos del partido popular la discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones la elevada cuantiga de las mismas en el caso de las infracciones muy graves que podrían llegar a los 600.000 euros y además han llamado la atención incluso a instituciones nada cercanas a la política de izquierda unida como es la comisión europea que ha dicho hombre que el gobierno del estado de nuestro país hombre que se lo piense un poquito más porque va más allá este tipo de leyes en un contexto de lo que denominamos una sociedad que se autodenomina o que denominamos como democrática con una constitución con una parte dogmática donde vienen reflejados todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanos por lo tanto lo que pide izquierda unida en resumidas cuentas es exigir al gobierno de la nación la retirada inmediata de esta ley orgánica de protección de seguridad ciudadana que en todo caso si se tiene que abrir un debate que sea un debate consensuado con todas las fuerzas políticas cuando hablamos de este tipo de asunto y sobre todo lo que exigimos desde izquierda unida así lo estamos exigiendo en todos los ayuntamientos en otras comunidades autónomas y por supuesto en el congreso de los diputados es exigir la dimisión del ministro del interior impulsor de la presente ley cuyos postulados muchas veces preconstitucionales son inconcebibles en una democracia así como su reitorada disposición de conculgar los derechos humanos a tenor de la disposición de legalización de las devoluciones en caliente lo que ha ocurrido en sitios de nuestro país como Ceuta y Melilla contrarias a la normativa del derecho internacional y por supuesto dar traslado de este acuerdo plenarios y al final es así al gobierno de la nación y por supuesto a todos los grupos parlamentarios del congreso de los diputados muchas gracias tono de intervención el señor Egea bueno estamos totalmente de acuerdo con la unidad nosotros estamos a favor de la moción y es evidente que esta ley ha sido impuesta por el partido popular y con el resto de todos los partidos en contra y está en contra de todos los derechos fundamentales de los ciudadanos por eso vamos a votar a votar a favor gracias gracias señor Diego muchas gracias señor presidente buenas tardes a todos bueno pues traemos otra moción donde el partido popular es el diablo con cuernos cola el tridente y todo lo demás que podamos poner ha dicho que habría que haber un debate consensuado le recuerdo que se hizo y todos los partidos bueno quitando el PSOE que dijo que sí que luego que no y que luego tal vez dijeron que no por el periodo donde nos situamos es decir en ningún momento se quisieron sentar con el partido popular para ver si esto se podía sacar adelante de una manera o de otra seguro que el apoyo de los partidos de la oposición hubiese venido bien a esta ley pero cuando no se sientan no pueden aportar nada y no se aporta nada yendo a los periódicos y haciendo grandes titulares o leyendo un argumentario que es el que he hecho hoy yo he estado leyendo su moción y la he leído con interés porque de hecho la he leído y me asusté yo pensé que vivía en un país donde la policía motorizada disparaba a los manifestantes pero no me di cuenta que eso era Venezuela pensé que vivía en un país donde amputaban las manos a los ladrones pero no eso era Irán entonces dije será un país peor un país donde no tenga derecho a la manifestación como Corea del Norte bueno ni a la manifestación ni a nada no tienen derecho de esos países no hablamos pero me voy a ir al otro extremo porque seguro que alguno dirá no vivimos en un país donde un policía dispara un presunto atracador un presunto asesino le mata y ese policía sale asuelto como Estados Unidos tampoco vivimos ahí tampoco entonces no pongan una situación de un país que estamos en guerra o un país que estamos enfrentados unos con otros no, eso no lo vivimos aquí no estamos en esa situación lo que está describiendo no pasa en España es decir los cuerpos de seguridad del Estado cuando cometen algún delito se les castiga exactamente igual que a cualquier otro ciudadano y tenemos los casos que han pasado con los Mossos de Escuadra en Cataluña han ido a la cárcel con la Guardia Urbana han ido a la cárcel es decir que no me diga aquí que la policía los miembros de la Guardia Civil o el que cometa un delito no va a la cárcel es decir no no le estamos dando mucho más poderes a la policía no eso es lo que quieren vender pero no es real no vivimos en ese país lo que no queremos vivir en es un país donde representantes de la soberanía ciudadana como han dicho los miembros de Leganemos se ven rodeados con una clara intención de intimidación y impedirles entrar al salón de plenos impedirles votar es decir agredir a esos representantes legítimos para que puedan ir a votar no quiero vivir en un país donde la pasada legislatura 20 días después de las elecciones donde el pueblo votó y fue libre a votar tuvimos que ir al pleno de investidura y la gente nos insultó se lo recuerdo yo creo que algunos de estábamos allí la gente nos insultó nos escupió y a algunos le agredió yo no quiero vivir eso es decir no vivamos en un país donde va a una manifestación y agreden salvajemente a la policía y eso lo aplaudemos no queremos vivir en ese país es decir no queremos que la policía agrede a nadie pero no queremos que se aplauda a alguien que va a una manifestación con una mochila llena de explosivos eso no es ir a una manifestación si permitimos eso permitiremos que la gente vaya armada a los campos de fútbol y luego nos echaremos a la mano a la cabeza no queremos vivir en esos países y eso espero que no pase pero ha pasado y entonces tiene que cambiar las leyes hay que adaptarse la última ley la ley corcuera de la patada en la puerta que en esa época como era el partido socialista tampoco pusieron tanto el grito en el cielo en el 92 han pasado muchísimas cosas la población la ciudadanía la manera de actuar todo eso ha cambiado y ya no vivimos ahí pero no queremos no seamos tan miopes tan miopes de defender al lobo con piel de cordero al fin y al cabo es un lobo y no lo defendamos es decir no podemos permitir que aquellos que dicen defender ciertas libertades lo que hagan es abusar intimidar y agredir la libertad de los demás eso es lo que no podemos hacer la situación que vivíamos en el año 92 ha cambiado radicalmente a los años que vivimos y la ley se tiene que adaptar nada más se tiene que adaptar ustedes lo que quieren hacer es expandir el miedo el miedo es que la policía pueda hacer es que los cuerpos de seguridad pueden hacer todo ese miedo la gente de bien la gente que está en la calle no tiene ningún miedo a la policía es decir el que tiene que tener miedo a la policía o a las leyes es quien lo incumple no es quien cumple las leyes nosotros no tenemos por qué tener ese miedo entonces el miedo que quieren transmitir es un miedo irreal lo que ha hecho usted con esta moción es presentarnos sus miedos ha presentado una realidad que lo único que refleja son sus miedos pero sus miedos es de otra época que no es la que vivimos por suerte otra época que no es la que vivimos y ustedes en su propia emoción ya habla de como era preconstitucionales como se lo ha llamado de términos franquistas o algo así es que no vivimos en aquella época no nos recuerda en aquella época porque ninguno de los que estamos aquí lo hemos vivido es decir ustedes lo que quieren es transmitir un miedo que es su miedo no es la realidad tú cuando sales a la calle la gente no tiene miedo de ver a un policía de hecho lo que tenemos que fomentar es que la gente vea a un policía como algo amable como alguien que está ahí para defender tus derechos nada más es decir lo que hay que transmitir es su miedo que no sé por qué no sé por qué tienen interiorizado ese esa situación de que es que la policía tiene que ser mala por sistema yo creo que no y no debe ser así le adelantamos que nuestro voto va a ser obviamente en contra porque creemos que esta ley avanza en la convivencia ustedes no pero nosotros sí creemos que avanza en la convivencia que supone un mejor compromiso con las libertades y los derechos de los españoles que creo que refuerza nuestra democracia la democracia de todos los derechos de unos y de otros pero yo no quiero que mis derechos sean pisoteados por el miedo a pisotar los derechos de otros muchas gracias muchas gracias el señor Delgado tiene la palabra y con la máxima brevedad anunciar el voto favorable a esta moción nada más muchas gracias muchas gracias en representación de Leganemos el señor Sánchez sí muchas gracias señor presidente mire señor De Diego no opina como ustedes ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Consejo de Estado ni el Consejo Fiscal ni la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa ambas instituciones que han emitido informes que cuestionan seriamente este proyecto aquí de lo que se trata es de un proyecto de una ley que crea infracciones a dominem frente a la protesta social frente a determinadas organizaciones sociales de reconocido prestigio social como la PA o como Greenpeace quien no está precedido de estudio alguno de criminalidad en un país que se encuentra a la cola de la Unión Europea en comisión de delitos por cierto 46,1 delitos por cada mil habitantes frente a 63,8 de la media europea la justicia señor De Diego está reconociendo que la mayoría de las detenciones que se producen en el ámbito de las manifestaciones de las movilizaciones ciudadanas del ejercicio de derechos fundamentales son arbitrarias injustificadas mire señor De Diego de las 447 personas detenidas en Madrid en los últimos tres años ninguna ha resultado finalmente condenada en estos supuestos desde mayo de 2011 se han presentado más de 80 demandas contenciosas por vulneración de derechos fundamentales contra la delegación del gobierno ¿sabe quién la presidía? la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid la señora Cifuentes de las cuales se han ganado por el momento un total de 28 mire violencia y atentar contra los derechos es pegar una patada en la puerta ya que usted lo decía y desahuciar a la gente violencia es fomentar un modelo económico que echa a la gente de su trabajo violencia es fomentar un modelo económico que fomenta que la gente cobre 600 euros al mes 500 euros al mes 400 euros al mes y por si todo esto fuera poco lo que pretende esta ley es sacar del ámbito penal produciendo una mayor indefensión contra el ciudadano y la ciudadana al que se priva de garantías de las garantías que ofrece el control judicial penal y si recurrimos a las acciones administrativas en vía contenciosa ya está ahí el Partido Popular con su ley de tasas judiciales para ponerlo peor decíamos anteriormente en otra intervención que ustedes tienen alergia a la democracia y a la transparencia y no ha tardado mucho en volver a aparecer su alergia a la democracia que vamos a esperar de un partido fundado por un ministro de una dictadura un ministro de un gobierno que condenaba a ciudadanos y ciudadanas a muerte y por último no se ponga usted detrás de la policía no se pongan ustedes detrás de la policía a lo que tiene miedo la ciudadanía es a su gobierno al gobierno del señor Rajoy no se pongan ustedes detrás de la policía a la que ustedes en este ayuntamiento han maltratado tanto y ellos bien que lo saben tienen miedo de su gobierno y de sus políticas por tanto nuestro voto va a ser favorable a esta moción nada más y muchas gracias muchas gracias señora Tienza sí muy brevemente el señor Dedeco me quedo con la primera parte es decir vamos a buscar entre todos el término medio y yo voy a estar siempre en contra de leyes que limiten derechos a los ciudadanos y ciudadanas como estaré en contra de leyes que puedan llevar a la cárcel a trabajadores por ejercer su derecho de huelga una vez dicho esto simplemente manifestar el voto favorable del grupo municipal socialista a esta iniciativa muchas gracias alguien quiere hacer un segundo turno de intervención sí señor De Diego sí señor De Diego y luego cierra el señor Bejerrano de acuerdo muchas gracias sí señor Sánchez cada vez que habla no recuerda a Franco no sé por qué tiene esa obsesión yo creo que debe tener y perdóneme si me equivoco porque no lo quiero hacer mayor en torno a los 35 años yo tengo 45 y soy el mayor de mi grupo yo no recuerdo a Franco no me recuerda a Franco a mí esa persona ese dictador me da exactamente igual no me recuerde constantemente a Franco es decir es que no me sirve de nada es decir yo sé que cada vez que nosotros debatamos algo van a sacar y ustedes más como decía mi compañero y ustedes dos huevos fritos si me parece muy bien pero hemos venido a hablar de una ley una moción que usted ha salido por los cerros de Úbeda que le parece mal que echen a la gente de su casa a mí también ¿y qué tiene que ver con eso con esto? no no señora Rocío perdone perdone que no me salga eso es decir yo no me voy si me permite ahora es mi turno es decir esto es lo que se llama democracia unos hablan y los otros escuchan y luego al revés es decir es lo que tiene entonces nosotros no tenemos miedo a la democracia a mí lo que me parece curioso es que cuando se habla de democracia es cuando la gente vota lo que yo quiero y si la gente no vota lo que yo quiero es el miedo el no sé qué pero no es democracia yo recuerdo perfectamente la pasada legislatura que iba con mis dos hijos a jurar un cargo del que estaba orgulloso porque es mi pueblo y hubo gente que me escupió y mi hijo con cinco años me preguntaba que por qué esa gente me gritaba me escupía e intentaba agredirme eso es democracia eso es lo que va a defender usted como democracia esa es la democracia que ustedes quieren 20 días después de las elecciones había gente en la calle faltando a los representantes electos eso es lo que ustedes quieren eso es lo que usted va a defender pues yo me niego a que usted me recuerde a Franco ni yo le voy a recordar esa historia me niego ya lo hemos hecho esta vez y yo no voy a repetir más eso pasó creo que vivimos una sociedad mucho más amplia mucho más generalista es decir que todos somos diferentes y es normal cada uno pensará lo que tenga que pensar pero eso que usted piensa y yo pienso no le da derecho a usted ni a mí a poner mis derechos encima de los suyos ni los suyos encima de los míos eso es el respeto y la democracia y hay veces que se gana y la gente lo tiene que aceptar y hay gente que se pierde y la gente lo tiene que aceptar lo que no puede ser es escudarse en ciertas cosas estamos hablando de derechos fundamentales uno es que pasa de delito a falta que yo entiendo que a lo mejor lo de pasar de delito a falta que para mí es menos pero ustedes es más es manifestarse sin permiso que eso es lo que nos han dicho es decir no se impide manifestarse se impide manifestarse sin permiso que es que son dos cosas distintas es decir que no estamos hablando de lo mismo ¿vale? negarse a identificarse eso pasa a ser falta ¿tan grave es que sea una falta cuando un policía o un agente de autoridad pide que se identifique? ¿tan grave es? yo no tengo ningún problema de identificarme todas las veces que haga falta de hecho esa gente cuando va al aeropuerto no se identifica es que se descalza se desviste no sé qué y eso no para eso no hay tanto problema no colaborar con los agentes el botellón el maltrato animal ¿también les parece mal que sea una falta el maltrato animal? es que ustedes han cogido la generalidad se han puesto la generalidad con sus argumentos de toda la vida o sea sé franco y demás han hecho el cóctel y aquí lo suelto que aquí me quedo pero ninguno ha ido al detalle ¿qué es una falta? ¿qué era una falta? ¿qué es un delito? ¿qué no es un delito? es decir ha cambiado la ley penal lo que están cambiando la ley penal con la ley de seguridad civil que son dos cosas distintas es decir vamos a ver si mezclamos todo liamos y lo que damos es una sensación de miedo a la calle pues no la gente de bien la gente normal la gente que sale a la calle y no comete delito no tiene ningún miedo no tiene ningún miedo ninguno ninguno y si hay alguno que tiene miedo será miedo por incumplir las leyes las leyes pero cumpliendo las leyes yo no sé que la cárcel esté llena de gente inocente usted dice que han detenido a 300 bueno habrán identificado llevado al calabozo a 300 que han sido sueltos nos han tirado 6 años 20 años o han sido condenados a cadena perpetua y luego se han dado cuenta que es inocente es que no vivimos en esos países no vivimos en esos países no pongan el miedo en la situación donde no está en esos países no vivimos nada muchas gracias pues está ya suficientemente debatido le damos la palabra al señor Berjarano para que cierre sí en cierre para recalcar dos cuestiones que creemos que son importantes en primer lugar no estamos hablando en ninguna parte de la moción de Corea ni de Venezuela ni de Cuba estamos hablando que desde el pasado 1 de julio en nuestro país por movilizarse contra los desahucios pueden tener una multa de 600.000 euros por hacer una manifestación pacífica frente al Congreso puedes tener una multa de 600.000 euros o por tener una movilización pacífica o una sentada en algún sitio de alguna ciudad puedes tener una multa de 600.000 euros eso no está pasando en Venezuela no sé si está pasando en otros países no sé lo que está pasando en otros países señor señor de Diego pero está ocurriendo en este país y eso es a lo que significa que es anticonstitucional y no lo está diciendo Izquierda Unida ni las grandes movilizaciones ni muchas instituciones porque a ustedes no les gustará mucho lo del derecho de reunión o derecho a manifestarse pero viene la Constitución y los que están hablando de un ataque claro a los derechos y a las libertades en nuestro país son ni más ni menos que unas instituciones que les gustan mucho a ustedes por su política económica pero les están diciendo a las instituciones europeas que no puede ser porque esta ley lo que vulnera son nada más y nada menos que tres directivas de la Comisión Europea que si quiere se las digo para que las apunte y las repase por lo tanto lo que están manifestando las instituciones europeas son la preocupación de lo que está ocurriendo en el Estado español con este tipo de leyes por lo tanto señor De Diego no son los hombres y mujeres de Izquierda Unida ni son los que están en las movilizaciones nada por el estilo son muchas instituciones instituciones con muchísimo respeto pero también esas instituciones europeas que cada día apelan ustedes para justificar sus contrarreformas pero que en todo caso le están diciendo que por ahí no por lo tanto como decía al principio de mi intervención es una ley que está recurrida desde el minuto uno por muchas entidades y que estoy convencido estoy convencido que los tribunales el alto tribunal que tenemos en nuestro país como es el Tribunal Constitucional por supuesto que va a decir que esta ley es incompatible con un Estado democrático gracias presidente muchas gracias pasamos a votar la moción votos a favor votos en contra queda aprobada la moción y pasamos a la moción siguiente la decimocuarta moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes solicitando el acceso de transporte urbano al barrio de Poza del Agua tiene las palabras el proponente señor Bejarano gracias presidente muy rápido para presentar la última de las tres mociones que presenta Izquierda Unida a este pleno es una moción muy concreta que hace referencia a la necesidad también que va a tener el equipo de gobierno de revisar el mapa de líneas de autobús y me atrevo a decir revisar todo el transporte público en nuestra ciudad en un sentido amplio y para eso lógicamente tiene que haber un acuerdo lógicamente con los que tienen las principales competencias en materia de este asunto que es la Comunidad de Madrid y concretamente el Consorcio Regional de Transportes bien la moción que presenta Izquierda Unida viene al hilo de una serie de reuniones que hemos tenido con los vecinos y vecinas del barrio de Poza del Agua en la cual lógicamente como otros barrios de Leganés no tienen la fortuna de disfrutar de los equipamientos sociales que tienen otros vecinos y vecinas de Leganés pero concretamente cuando hablamos de derechos de la ciudadanía pues tienen uno sin cumple uno que les preocupa mucho que es el tema del transporte no tienen acceso muy cercano al metro no tienen acceso a Renfe y tampoco tienen un acceso a una línea de autobús por lo tanto lo que pedimos desde el grupo de Izquierda Unida es que el equipo de gobierno acuerde con el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid la modificación de las líneas de autobuses actuales para dar servicio a este barrio al barrio de Poza del Agua que no tiene acceso a ningún servicio de transporte público gracias muchas gracias si todos los grupos van a votar a favor podríamos pasar directamente es que yo entiendo que es una moción que se puede asumir perfectamente por parte de todos entonces pasamos a votar directamente votos a favor queda aprobada por unanimidad muchas gracias pasamos a a la moción decimoquinta la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar a todos los grupos políticos de la corporación a colaborar para finalizar las obras del archivo y biblioteca central de Leganes Norte y poner en funcionamiento sus servicios lo antes posible tiene la palabra el señor Recuenco que se propone no la señora Alonso en representación del Grupo Popular sí gracias de nuevo buenas tardes otra vez pues tal y como dice el tenor literal de nuestra moción varios han sido los plenos en la legislatura anterior los que se ha traído este punto a debatir y se ha llegado a acuerdo sobre la finalización de las obras de la biblioteca central todos somos conocedores de los problemas de ejecución que ha tenido esta infraestructura que sería una de las bibliotecas más grandes o la biblioteca más grande de la zona sur con más de 8.000 metros cuadrados construidos y que pese a los esfuerzos del anterior gobierno y de la anterior legislatura pues no ha podido ver la luz es por ello que consideramos que uno de los objetivos principales de todos los grupos políticos en cuanto a infraestructuras debe ser terminar esta biblioteca y archivo de Leganes Norte y además porque se encuentra ubicada en uno de los barrios como ya ha dicho Leganes Norte que adolece seriamente de estos servicios al empezar una nueva legislatura con nuevos partidos políticos representados creemos que debe quedar muy claro desde el principio el compromiso que tiene que haber de todos con esta biblioteca central y por eso nosotros como grupo municipal popular ya en este primer pleno ordinario queremos dejar muy clara nuestra postura y decir que sí que nosotros queremos terminar las obras de la biblioteca central porque para nosotros es una prioridad y es una prioridad porque es una prioridad para nuestros vecinos y para su ciudad un servicio tan esencial como esta biblioteca central y el archivo que engloba tanto el ámbito educativo como el cultural debe ser algo fundamental para todos los grupos políticos y que debe y que debe cubrirse en todo caso porque es dar respuesta a las necesidades y a las demandas que nos hacen nuestros vecinos por todo ello y como se dice en el tenor literal de la moción instamos en primer lugar al gobierno pero también a todos los grupos políticos aquí representados a trabajar conjuntamente para llevar a cabo todos los trabajos que sean necesarios tanto administrativamente como legalmente para finalizar como digo las obras de esta biblioteca central y dar este servicio a nuestros vecinos lo antes posible solicitamos asimismo crear una comisión de trabajo una comisión de trabajo seria, eficaz, rigurosa en la que estén representados todos los partidos políticos que puedan acudir y que quieran acudir a la misma y en la que se dé cabida también a los técnicos involucrados en este proyecto que son los que realmente lo conocen y los que de una forma más objetiva pues pueden dar su opinión y por último también instamos al gobierno de la ciudad a informar periódicamente de las actuaciones que se lleven a cabo en esta biblioteca sobre esta biblioteca central espero sinceramente contar con el apoyo de todos los grupos políticos porque no es una moción de carga que tenga gran carga ideológica o gran carga política y porque además he comprobado que los rogos y preguntas que presentan varios de los grupos municipales también traen a este pleno este problema creo que es un tema que realmente nos preocupa a todos que merece toda nuestra atención y que merece que todos trabajemos juntos y colaboremos para sacarlo adelante de la mejor manera posible y cuanto antes gracias muchas gracias abrimos un turno de intervenciones empezamos con el señor Egea entonces bueno buenas de nuevo no señor Egea sí bueno resulta tremendamente curioso que de los cuatro años en los que ustedes han dejado totalmente desamparado ese edificio sin importarle los desperfectos que estaban ocasionando en los saqueos de repente ahora no existen a todos nosotros a trabajar conjuntamente sobre todo en este tema claramente la posibilidad de ustedes desde Ciudadanos Leganes imagino que para el resto de los grupos también el interés fundamental es finalizar para el disfrute de las instalaciones por parte de todos los vecinos y no lo hacemos porque nos inviten a ello indudablemente sino es una cuestión de responsabilidad política esa que ustedes han olvidado o han olvidado durante cuatro años y han permitido que eso que puedes haber terminado con mucho dinero ahora nos cuesta a todos los ciudadanos de Leganes unos cinco millones de euros no da la variedad más quiero pensar que sus argumentos darán unas explicaciones oportunas de esta de jadez por parte de su gestión de la anterior legislatura muchas gracias gracias señor delegado ¿verdad? sí sí gracias mire señor Alonso para empezar vamos a votar a favor de la de la moción pero claro es un voto condicionado y me gustaría que costara expresamente en acta no se pueden ir de rositas los responsables de que esta obra no vaya a suponer seis millones de euros más está muy bien que hagamos brindis al sol traigamos aquí una moción como si ustedes no hubieran gobernado los últimos cuatro años hayan dejado la biblioteca central como estaba estaba con un millón de euros reservado a punto de terminar y cuatro años después está hecho es un solar y nos va a costar seis millones de euros más y nos vienen a decir que seamos justos y benéficos como decía la constitución de Cádiz que aplaudamos que no digamos nada y que trabajemos conjuntamente en clara colaboración con el partido socialista que no sé si es el que le ha insinuado que presente en esta moción porque ya dijo el señor Llorente en su visita guiada a esas ruinas que bueno que eso de la responsabilidad política que eso ya era pasado que las urnas ya habían puesto a cada uno en su sitio pero claro los cinco millones esos seis millones de euros que no va a costar más a los vecinos por lo que se ve al señor Llorente ni al señor López del partido popular les importa nada pues a los señores de ULEG les importa y mucho por lo tanto por supuesto que finalice la biblioteca central todo nuestro apoyo como le dije en otra moción anterior nuestra mano siempre tendida al gobierno para construir ciudad para hacer ciudad en beneficio de nuestro municipio pero vamos a ver aquí hay que depurar unas responsabilidades aquí alguien dejó abandonadas estas obras hay seis millones de euros de sobrecoste que alguien tiene que explicar y sobre todo alguien tiene que responder por lo tanto nuestro voto favorable pero condicionado expresamente que quiero así señor secretario que cueste en acta a que se depuren responsabilidades sea una auditoría un control o un estudio o lo que sea preciso para que cada uno apechugue con lo que hizo las urnas han dicho quiénes nos sentamos en este pleno y dónde nos sentamos pero las urnas no han perdonado los crímenes políticos que se cometieron en la pasada legislatura y eso habrá que depurarlos convenientemente nada más y muchas gracias muchas gracias por parte de leganemos sí señor Sánchez sí muchas gracias señor alcalde esto es un ejemplo de la oposición durísima vemos del partido popular hacia el gobierno del partido socialista una única moción y no sabemos si se la ha pedido el señor alcalde que la presenten en estos términos en fin esto es un ejemplo de eso que comentaba el señor Recuenco sobre Grecia precisamente el tipo de obras faraónicas como se hicieron en los Juegos Olímpicos en el caso griego ejemplo de la época de la burbuja inmobiliaria y ejemplo del modelo de gestión neoliberal que está llevando a la mayoría social de nuestra ciudadanía a padecer una profunda crisis y a pagarla es un ejemplo de ello pero claro que vamos a esperar de un partido cuyo presidente y presidente del gobierno el otro día comentaba que el 90% de la deuda griega que es como si en España debiésemos 900.000 millones que qué barbaridad lo de Grecia cuando España debe 1.046 billones con B el mismo señor presidente del partido popular y el presidente del gobierno protagonista del rescate a la banca con la inestimable colaboración del del PSOE y que admite ahora que perderemos el 72% este es el modelo que en el caso griego ya que usted y ustedes lo mencionaban ha llevado durante cinco años al desastre que ustedes quieren achacar a cinco meses frente a cinco años de gobierno de Sirisa pero vamos a los a los contenidos de la cuestión de Leganes Norte decíamos que era un modelo perfecto del tipo de obras faraónicas ejemplo de la crisis un proyecto inicial de 15,86 millones de euros se produjo un sobrecoste y estamos con el señor Delgado en que hay que exigir responsabilidades por eso también le planteamos una reconsideración de su voto nosotros vamos a votar en contra de esta moción porque consideramos que no se pueden ir de rositas los que han tenido responsabilidades políticas en esta cuestión y no se puede llegar ahora y plantear terminar la obra rápido y pronto anteriormente el señor alcalde planteaba que bueno que no podemos plantearle a la comunidad de Madrid inversiones rápidamente en materia de educación se mencionaba el ejemplo del colegio o del centro de salud en Arroyo Culebro por una moción de unión por Leganés pero para esto sí para esto rápidamente 5 millones de euros y planteando que serían apenas 6 meses esto es una cortina de humo que trata de tapar con una imposible promesa de cumplir esas irregularidades cometidas tanto por el gobierno del señor Montoya del PSOE y de Izquierda Unida como por el gobierno del Partido Popular liderado por Jesús Gómez y es que además respecto a los 5 millones de euros hay informes de los propios técnicos municipales que lo cifran en 6,37 millones de euros en segundo lugar los plazos administrativos para esta ejecución se llevarán solamente en trámites previos más de 4 meses en tercer lugar mucho nos tememos que habrá sobrecostes implícitos como suele ocurrir en este tipo de obras lastrando mucho más a la hacienda municipal en un contexto de tantas necesidades sociales por tanto le ganemos lo que pregunta y se pregunta con la ciudadanía es por cuánto nos va a salir al final este proyecto a cuántos centros culturales centros de salud equipamientos sociales en los barrios que carecen de ellos y en este pleno se ha hablado de ello equivale todo este dineral le ganemos plantea que tiene que haber una auditoría que evalúe tres aspectos fundamentales esas responsabilidades políticas y las que se deriven que se reanuden las obras en condiciones técnicas óptimas no repitiendo chapuzas propias del pasado y que se rediseñe el proyecto inicial para adaptarlo a costes alejados de ese despilfarro faraónico al que nos acostumbraron los que nos han llevado a la crisis acordes a las necesidades sociales del Eganés Norte y del conjunto de la ciudad porque en definitiva no queremos volver al fracasado modelo de gestión que el PSOE también protagonizó hasta 2011 y no queremos hacerlo de la mano del PP que casualmente en todos estos asuntos urbanísticos y de obras le acompañan de la mano reiteramos nuestro voto en contra de esta moción nada más y muchas gracias gracias señor Martín de la Sierra muchas gracias señor alcalde buenas tardes a todos y a todas bienvenido a la causa bienvenido bienvenidos a la causa que por otra parte yo sé que siempre han estado han estado con nosotros intentando intentando sacar este proyecto adelante pero que por las circunstancias que fuesen pues bueno pues no se pudo o lo que fuesen el asunto es que nos encontramos ahora con una moción que evidentemente nosotros no podemos votar en contra faltaría más faltaría más terminar la biblioteca central y el archivo municipal es un objetivo prioritario para nuestro grupo para nuestro equipo de gobierno y para nuestro partido esto se ha firmado lo conoce todo el mundo todos los vecinos me imagino que todos los que estamos aquí también sino que lo sepan lo vuelvo a repetir si alguien no se ha enterado el alcalde lo ha manifestado varias veces y esto lo vamos a sacar para adelante y lo vamos a sacar porque si alguien no se ha enterado lo digo también se ha producido un cambio de gobierno y este cambio de gobierno mira hacia adelante que es la obligación que tiene mirar hacia adelante y es hacer es crear es construir ciudad es lo que tenemos que hacer no nos vamos a enredar mirando hacia atrás no nos vamos a enredar la biblioteca se va a terminar no sabemos lo que pueda pensar cada cual con los gestores anteriores allá cada cual las urnas dictaminaron las urnas dijeron lo que pensaron y lo que pensaban respecto de los anteriores gestores miramos hacia adelante evidentemente que sí esta obra es posible como se puede o alguien puede calificarlo que sea costosa pues seguramente que sí pero también hay que tener presente que esta infraestructura está destinada a ser una obra emblemática para nuestra ciudad para nuestra ciudad y como tal hay que tratarla evidentemente que tendrá que haber dinero para todo pero también para estas obras que nos dignifiquen como ciudad es verdad que se va a encarecer como ya se ha dicho pues en esas cantidades aproximadamente la rehabilitación y terminación de esta obra es cierto pero no es menos cierto que esa valoración está en manos de técnicos de técnicos profesionales está en manos de ingenieros del ayuntamiento del arquitecto del ayuntamiento de los arquitectos que llevaron adelante el proyecto que no es un invento nuestro la cantidad no la vamos a poner nosotros evidentemente que no nos la van a dar igual que nos van a dar además de la valoración esperemos esperamos tenerla para la semana que viene para poder informar a todos los miembros de la corporación evidentemente todos los grupos evidentemente que sí porque ante todo ante todo queremos terminarla y con transparencia con transparencia contando evidentemente con la participación de todos los grupos municipales que componemos este pleno ¿por qué? porque evidentemente como ya se ha dicho esto debe ser una cuestión que supere las disputas partidarias estamos hablando de una obra que va a ser emblema de nuestra ciudad y como tal hay que tratarla este equipo de gobierno se ha comprometido ante los ciudadanos a terminarla y por supuesto que lo vamos a hacer si es con la ayuda y el apoyo del resto de los grupos municipales bienvenidos seáis desde luego por nuestra parte no va a haber ningún recelo y nada que ocultar como se ha hecho hasta ahora y como hemos hecho siempre que hemos tenido la ocasión de gobernar y así continuaremos por lo tanto señor Alonso le quiero manifestar que mi grupo el grupo municipal socialista va a votar favorablemente la presentación de esta moción nada más y muchas gracias muchas gracias está suficientemente debatido si pasamos a votación entonces así sigue aquí usted dentro del índice señor Alonso tiene la palabra sí muy brevemente señor alcalde bueno pues parece ser que una vez más han aprovechado algunos de los grupos que estamos en la oposición para criticar la labor del antiguo equipo de gobierno que me parece muy bien pero creo que este foro debe ser algo más que un foro en el que solo nos tiremos reproches unos a otros creo que debemos ser constructivos y que debemos aprovechar nuestros turnos de palabra para eso para hacer una posición responsable por ir por orden al señor Egea decirle que la labor del antiguo equipo de gobierno tal vez en algunas varias ocasiones sobre todo en lo que se refiere a infraestructuras pues era muy difícil llevarla a cabo por la oposición de la oposición valga redundancia así intentamos hacer todo lo que pudimos en cuanto al grupo ULEJ al señor Delgado decirle que de puras responsabilidades por supuesto nosotros en ningún momento nos hemos puesto en contra de esta opción y así se hizo en varios debates que tuvimos en nuestros plenos lo hicimos saber de puras responsabilidades sí no tenemos ningún miedo a ello por supuesto hagámoslo y en cuanto al señor Sánchez al grupo le ganemos decirle pues que bueno que entre ustedes y nosotros o otros grupos también de oposición existen muchas muchas diferencias y una de ellas va a ser la forma de hacer oposición nosotros intentaremos hacer una posición responsable y como ya he dicho constructiva a ningún grupo le gusta menos que al nuestro que una opción de izquierdas sea la que esté gobernando la ciudad pero no por eso vamos a torpedear su acción cuando se trate de llevar a cabo proyectos buenos y beneficiosos para la ciudad como es este es decir no vamos a torpedear la gestión del gobierno porque sea una opción de izquierdas cuando esto realmente como ya he dicho antes no es una cuestión ideológica porque nosotros sí que buscamos el beneficio y el progreso de la ciudad y sobre todo nuestros vecinos y como decía si este proyecto se va a ir de sobrecostes o de plazos por eso les hemos invitado y les hemos instado en la moción a formar parte de esta comisión de trabajo en ella se dará puntualmente cuenta de todo el gasto que va a llevar y para eso también estarán los técnicos no va a ser una cuestión meramente política sino que serán los técnicos los que establezcan si habrá sobrecostes los plazos en los que se tenga que llevar etcétera y hemos traído esta cuestión aquí para que no sea solo una fotografía del alcalde y de los grupos políticos que se diga en una nota de prensa que se va a llevar a cabo la finalización de las obras sino que sea una obligación de pleno ya que tanto hemos hablado de la transparencia con varias mociones que los acuerdos de pleno realmente se lleven a cabo pues para que realmente todos los grupos nos comprometamos aunque ya hemos visto que le ganemos no lo va a hacer nos comprometemos a colaborar para sacar a cabo para llevar a cabo esta infraestructura que realmente es muy necesaria para todos los vecinos no solo de la Genés Norte nosotros ya nos hemos posicionado espero que lo hagan todos ustedes y que si el fondo de la cuestión es correcta y les parece bien a todos pues que voten a favor y no voten en contra buscando cualquier otra excusa como que sea una moción traída solo por el Partido Popular gracias Muy muy breve señor Sánchez por favor bueno señor Delgado primero muy breve por favor venga Muy breve pero es que es una cosa muy seria estamos hablando de 6 millones de sobrecoste no estamos hablando del chocolate del oro es decir que esto es una cosa muy seria que a los ciudadanos les supone más IBI les supone más impuesto del numerito les supone muchos servicios menos que se prestan etcétera etcétera fíjense ustedes vecinos y vecinas que se puede hacer con 5 millones de euros que muy alegremente nos va a suponer como mínimo de sobrecoste la chapuza la mala gestión yo pondría en un porcentaje de un 70% culpa del Partido Popular y un 30% del Partido Socialista y hoy aquí los dos encamaditos dándose la mano por debajo de la mesa diciendo que bueno venga justos y benéficos todos y vamos a pasar página ha dicho el señor Luis Martín de la Sierra en la mayor explicación que no me ha dado usted más argumentos para votar en contra de algo en mi vida es decir que cuanto más le escuchaba más pensábamos en un poliganes pues vamos a cambiar el voto es decir porque es que esto es la quinta esencia del PP-PSOE en estado puro aquí que haga lo que sea el PP luego como gobernamos nosotros nos olvidamos de lo que ha hecho el Partido Popular y ahora el PSOE luego vendrá el PP nos olvidamos de lo que ha hecho el PSOE y llegamos para adelante 5 o 55 millones lo que haga falta lo que haga falta como el ciudadano traga con todo pues nada el círculo vicioso hombre por favor ha sido un insulto a los vecinos de verdad y con todo el cariño que le tengo señor Martín de la Sierra me parece escandaloso este tipo de emociones no por el contenido insistimos como no vamos a estar de acuerdo en que se termine la biblioteca central los primeros pero a cualquier coste no y al coste de engañar a la gente tampoco y a coste de tapar las vergüenzas de unos y de otros debajo de la mesa tampoco señores biblioteca central por supuesto depurar responsabilidades antes antes porque son 5 millones de euros y a lo mejor hay que plantearse teniendo claro que hay que acabar con la biblioteca central si a lo mejor no hay prioridades mayores que terminar la biblioteca central son 5 millones de euros a lo mejor hay otras necesidades en el municipio lo hemos valorado quizás la mesa de trabajo es juntarnos todos los grupos y valorar las prioridades que hay en este pueblo y a lo mejor no son terminar ahora mismo en 6 meses la biblioteca central a lo mejor es terminarla dentro de 2 años y antes acometer otras inversiones u otras prioridades ¿por qué no le damos la vuelta? ¿por qué no decimos que nos sentemos todos todos los grupos para ver cuáles son las prioridades? esa es mi oferta por favor señores del Partido Popular señores del Partido Socialista que no se note tanto que no se note tanto lo que están ustedes tramando la semana pasada los sueldos hoy le tapan los 400 euros al alcalde ahora llega lo de biblioteca central ¿qué más le falta? ¿qué será lo siguiente? Legatec pues vamos a verlo dentro de poco gracias entre usted en el gobierno señor Delgado y será el PSOE que ya será algo diferente venga tiene usted la oportunidad señor Sánchez muy brevemente señor alcalde que ganas tiene usted de echar a todo el mundo yo señor Delgado igualmente tampoco he escuchado tantos argumentos para votar en contra por lo tanto entiendo que se van a replantear el voto y van a votar en contra de esta moción junto a Leganemos junto a la oposición real en este pleno lo que no entendemos de la moción del Partido Popular además es que si era tan prioridad tan emblema de la ciudad etcétera ¿por qué la dejaron arruinarse durante más de tres años? señor Martín de la Sierra esta obra ya es un emblema es un emblema de la chapuza de la ruina de la mala gestión de los dos últimos gobiernos y nos preocupan muchísimo expresiones como no nos vamos a enredar vamos a hacer crecer que le ha faltado trabajar el lema del Partido Popular en las últimas elecciones y junto a los problemas de ejecución que alega el Partido Popular en su moción menudo eufemismo usted ha sumado que pasó eso por lo que fuese una colección de eufemismos que nos preocupa que nos preocupa mucho además la moción lo que plantea es instar al gobierno de la ciudad a informar periódicamente a los vecinos del municipio ahora sí ahora sí informamos a los vecinos del municipio eso sí sobre las actuaciones sobre las responsabilidades no se informa por lo tanto no podemos votar a favor de esta moción instamos nuevamente a que se hagan las cosas bien se haga una auditoría se replantee la obra no se vuelvan a cometer chapuzas y no las extremos tanto a la hacienda municipal como a las necesidades sociales que tiene tanto el barrio de Leganen Norte como nuestra ciudad y la opinión del barrio de Leganen Norte señores del Partido Popular y también señores del Partido Socialista revisen los datos electorales de las últimas municipales y también la conocerán particularmente sobre esta cuestión y aclárennos por favor si estamos hablando de 5 millones de euros estamos hablando de 6,37 tal y como plantean los informes de los técnicos municipales nada más y muchas gracias hasta que no haya un proyecto de obra no vamos a saber cuál es la cantidad exacta cuál va a ser el coste real de hacer determinar la biblioteca central ahora mismo es imposible saberlo esos informes que usted tiene son cantidades aproximadas que se pueden parecer poco o mucho al resultado final hasta que no haya un proyecto de obra no vamos a saber cuál va a ser ese importe y en ese momento se licitará la construcción esa obra no va a ser terminada antes de dos años hablar de seis meses es ciencia ficción yo no sé dónde sale lo de los seis meses señor Alonso para terminar señor Martín de la Sierra y cierra el señor Alonso venga brevemente bueno me ha preguntado también señor Sánchez termine señor no había visto la palabra del señor Martín de la Sierra muy brevemente por favor brevemente brevemente vamos a ver señor portavoz de ULEJ bueno usted debe entender porque también la aprecio yo usted claro que sí pero debe entender que la ciudad tiene que funcionar la ciudad tiene que funcionar y cómo va a funcionar mirando hacia el pasado o mirando hacia los juzgados o con insultos o con qué tiene que funcionar porque hay el sobrecoste que no es el sobrecoste exactamente sino que el dinero que faltaba para terminarla pero hay una inversión ¿qué hacemos con esa inversión? una inversión ya hecha ¿qué hacemos? como no buscamos responsabilidades que se desmorone todo perdemos allí los 12 o 13 millones que hemos metido y hasta que no busquemos responsabilidades usted sabe que es suerte magogia sabe que es demagogia pedir responsabilidades ¿de qué? ¿a quién y para qué? ¿qué está pidiendo? ¿no? lo que le quiero decir lo que le quiero decir es que la biblioteca tiene que terminarse como tienen que salir otras cosas pero mirando hacia el futuro yo no sé el planteamiento que tiene usted de futuro a lo mejor lo que tiene es un planteamiento de pasado oye me parece muy bien muy bien las urnas seguirán hablando las urnas seguirán hablando prioridades prioridades no, no, no prioridades por favor se lo ha dicho se lo ha dicho el señor alcalde tenga usted el valor de entrar en el gobierno vaya hombre otra vez condiciones es que con usted claro no se puede hacer nada con usted no se puede hacer siempre hay algo una excusa una condición el pasado responsabilidades pero usted sabe que eso no puede ocurrir porque hay decisiones que tomamos otros otros que estamos aquí y que debemos tomarlas señor Sánchez de verdad bueno lo que ha dicho le respeto porque tiene razón en parte tiene razón pero creo que está un poco desorientado en la legislatura anterior los que gobernaban eran los del partido popular no nosotros no nosotros no nos puede hacer responsables de lo que pasó en la legislatura anterior a nosotros nos tiene usted que hacer responsable de lo que pase desde ahora hacia adelante o sea del futuro y de eso nos ocuparemos claro que sí gustará o no gustará se compartirá o no se compartirá pero no vamos a renunciar a tomar decisiones por supuesto que no nada más señor alcalde muchas gracias señor Alonso sí pues termino muy brevemente le recuerdo que en la legislatura anterior el PP que gobernaba estaba en minoría y la posición nos tenía sometidos a un continuo bloqueo a las infraestructuras por eso no se puede hacer más de lo que se hizo y como decía el señor Delgado nuestra moción ya está implícito que nos sentemos y hablemos de cuándo cómo por cuánto se tiene que terminar este proyecto entonces realmente si vamos al fondo de la cuestión creo que todos deberíamos estar de acuerdo en sacar esta moción adelante y si para que vean que no hay convivencia con el PSOE nosotros de puras responsabilidades sí por supuesto porque nosotros no tenemos ningún miedo a nada o sea que de puras responsabilidades sí pero vamos a llevar a cabo por favor el proyecto de finalización de obras de la biblioteca central gracias pasamos a votación votos a favor votos en contra abstenciones muchas gracias queda aprobado pasamos a la siguiente moción la próxima